¡Buenas noches amantes de lo electrónico! ¡Buenas noches amantes de lo electrónico! Y aquí parezco que yo soy muy profesional y quiero parecer como ellos también, a veces campechano. Me acompañan, por ahora, varios amantes de la improvisación, como el señor Bondalf. Buenas noches, Bondalf. ¿Qué tal está mi entrada? No hay ninguna entrada. Improvísate algo. Pues métete esta. ¡Venga! ¡Oh, venga! ¡Oh, where you at! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. También me acompaña Lucas, Lucas Rojo, que se ha levantado a las 7 de la mañana, ha estado grabando vídeos hasta las 8 de la tarde, y luego ha dicho, ¡pua, chaval! ¡Estoy muerto! Y ha estado durmiendo la siesta, pensando en más vídeos de YouTube, y ahora pues se viene aquí con nosotros. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. ¿Has soñado con vídeos de YouTube? ¿Alguno en especial? Estoy en la misma mierda. ¿La llena futura? Sí, bueno. He soñado contigo, Bribón. Y... Ya, estoy cansado. Y, como siempre, al otro lado del mundo, una mujer que hoy está un poquito indignada, y que os cuidará, como siempre. Riva, buenas noches. Buenas noches, ¿y usted? Ya contaremos un poquito por qué está medianamente indignada o no. Sí, 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 sí. Pero, que, como sabéis, pues, la tenéis ahí en el chat, que os vaya acomodando, que os vaya cuidando. Simplemente, ah, mira, ya se ha actualizado el cliente, perfecto. Dadle a F5, que es muy fácil y sencillo, y para toda la familia, compartir esto con todo el mundo, porque así nos lo vamos a pasar mejor hoy, como sabéis. Es el programa ultra, hiper, mega e improvisado. Por lo tanto, podemos hablar de cualquier cosa, y cualquier cosa puede suceder en el día de hoy. Hashtag FXF28, para que nosotros podamos verlo por aquí por Twitch, y por Twitter, y podamos comentaros. Pero, como siempre, vamos a pasar al maravilloso mundo del sumario, que hoy hay sumario, aunque parezca que no. De hecho, yo creo que pongo lo del sumario simplemente porque me gusta la música. Así como idea, me gusta la música. En el programa de hoy, las cosas que ya vamos teniendo en claro, uy, las cosas que ya vamos teniendo en claro, de las que vamos a hablar, son las que podéis ver en pantalla. Como, por ejemplo, vamos a hablar de Ocelote como Coach. Vamos a hablar de las relegations de este fin de semana, que por cierto, Lucas ha hecho un vídeo explicando su punto de vista. Vamos a hablar de eSports Unpaid, creo que se dice así, que es sobre los deportes electrónicos, que hay que pagarlos, que no hay que pagarlos, etc. ¡Para mierda inglés, tío! ¿Cómo se dice? Unpaid. Unpaid, perdón. Unpaid, tío, boca. Pues seguro que hay algún acento de estos que dice Unpaid. Yo de hecho pensaba que se decía Unpaid. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, no te reyes. Y antes de meternos en materia, pues tengo que saludar al invitado que viene a darnos amor como siempre, con su sabiduría y su buen hablar. Mati, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Ya estoy por aquí. Como podéis ver, como podéis ver, arroba LOL Pro Academy, pues si lo queréis seguir en Twitter, arroba Bondalf. Si queréis seguir a Bondalf, arroba L rojo, barra baja, barra baja, que ya se ha convertido en un meme, en su propio meme, el tema de las dos barras bajas. Arroba Rivalol para arriba y arroba Injustificado, pues para dudas, sugerencias y lo que vaya surgiendo. El caso. Quería hablar, aparte de los temas que iréis sacando por el chat y que Riva nos pasará, quería comentaros, quería que me comentarais aquí, el tema de Ocelote para empezar como coach, porque seguro que van a ir saliendo más temas sobre los coach, no podremos evitarlo, pero Ocelote como coach que anunció hace, pues, tres o cuatro días que él iba a ser el coach de Gamers 2 para hasta Relegation, las Relegation son mañana, y a mí me gustaría saber, porque Bondalf estuvo investigando la noticia, ¿cuál es su opinión acerca de que el exjugador de SK Gaming sea el coach de su equipo de Gamers 2? A ver, investigando, investigando. Leyendo, leyendo la noticia. Claro, la noticia la pusieron en marca, que la llevó a Nubis, que es colega mío, y dije, coño, voy a verlo, voy a ver qué dice, que seguro que suelta alguna, y obviamente no pudo ser de otra manera, dijo que no había cambiado la meta game desde que él era jugador profesional, y pues eso, y luego, pues, mucha gente me ayudó por Twitter, diciendo, hombre, no ha cambiado la meta, se siguen, hay que matar cosas, torres, dragones y el nexo. Vale, y también otro dijo, sí, se juega con uno arriba, uno en medio, uno en uno y dos abajo. Es que, desde que jugaba él, yo creo, llámame loco, pero yo creo que el juego sí que ha cambiado un poco, y más últimamente. Pero eso, yo creo que va a ser un desastre, que va, que SK le va a pasar por encima, y que ojalá que Gamers 2 otra vez se quede fuera de LCS. Esto ya se está convirtiendo en algo personal, ¿vale? Quiero decir, se lo dije a mi hermano, le dije, creo que esta vez, si Gamers 2 se queda fuera, va a ser la vez que más voy a disfrutar que Gamers 2 se quede fuera, hasta la próxima vez. Pero a día de hoy, esta va a ser la que más lo disfrute. Porque, pero que tío no puedes decir eso, no sé. Lucas. ¿Qué quieres que te diga? Coméntame tu opinión. Están pidiendo todos los del chat, una cosa, están pidiendo todos los del chat, que hablemos de la noticia, de la reciente, 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 reciente noticia, de Futuré dejando de ser el coach de Overgaming. Y hay que hablar de todo, porque aquí hablamos de todo y hablaremos también de eso. LOL. Esa noticia me acabo de enterar yo aquí, en tu programa. Y bienvenido, Mati, al programa de la actualidad, en donde Futuré, a través de un tuitlonger, también conocidos como Tuitmonger, ha dicho que dejaba de ser coach de Overgaming. Bueno, tuitlonger, que le cabían dos tuits. A acierto. Productora, realizadora, pasa el tuitlonger por aquí para que lo lea Mati. Y Lucas, opinión de ocelote como coach. El nuevo hashtag, el nuevo hashtag para el programa. Hashtag Futuré. No, venga, venga, continúa. Vamos a ver, vamos a ver. Por cierto, Futuré, si nos estás escuchando y quieres venir, eres bienvenido. Es que yo, en cuanto a lo de ocelote, ¿qué quieres que te diga, tío? O sea, una persona que es incapaz de, teniendo la oportunidad, fichar a un tío que te va a hacer un mejor trabajo. Vamos, es que 10.000 veces es mejor trabajo que tú. Y que tenga el ego suficiente, como para decir, pues nada, chavales. Que con mi polla voy a ganar yo a SK y con mi polla subo yo el equipo a la LCS. Y capaces de que si ganan mañana, el pavo estar de coach en la LCS. Y eso me parecería una falta de respeto al término entrenador muy seria. Muy, muy seria. Porque ocelote, tío, es un businessman. Ocelote es un crack en lo que hace. Pero, tío, se tiene que saber medir. O sea, de verdad, me parece muy bien la filosofía de vida que tiene esa en la cabeza. Me parece cojonudo. En plan gurú de los deportes electrónicos y tal. Pero hasta cierto punto, tío, hasta aquí hemos llegado. Es que no me lo creo, o sea, es que no me lo creo, de verdad. No me creo que él pueda llegar a ser un buen entrenador a estas alturas de la película. Has fracasado con todos tus equipos, tío. Pero asume tu derrota particular con el juego. Asume que ya no estás. Ya no estás al nivel que estabas antes. O sea, retírate, tío. Dedícate a lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien. Tu marca es cojonuda. Gamers 2, desarrollala, perfecto. Pero hasta ahí. O sea, ciernete a lo que tú sabes. Yo creo que se está flipando un pelir. Y teniendo la oportunidad, sinceramente. O sea, no sabemos aún lo que ha pasado con el tema de Leviathan, ¿no? Pero teniendo la oportunidad de fichar a Leviathan, ¿por qué vas a fichar? O sea, ¿por qué te vas a poner tú de entrenador? O sea, ¿en qué cabeza cabe, tío? O sea, ¿no habrá 50.000 entrenadores ahí fuera que te hayan pedido hacer el Apli? No sé. No, no, no. No. No me lo creo, sinceramente. No me lo quiero creer. Voy a hacer varios apuntes. Primero, Gamers 2 hizo un llamamiento a través de su web diciendo que estaban buscando un entrenador. ¿Vale? Eso para empezar. Al final parece que el entrenador va a ser el propio Ocelote. Ocelote es una persona que no, según varias declaraciones, por ejemplo, la figura del analista no terminaba de gustarle. ¿De acuerdo? La figura del analista no terminaba de gustarle. Eso lo dijo en una entrevista a Zorin hace varios meses. No sé si su idea habrá cambiado. También hay que tener en cuenta que el manager del equipo de LoL, si no recuerdo mal, es Joe Hisashi. Que es Innerflame, que es el que hacía de Coats cuando estaba SK en el Spring Split. Por lo tanto, son dos personas que a lo mejor, pues, Joe Hisashi pensó. Mira, es que yo con estos de SK partí la pana y no me hizo falta nadie cuando me fui yo. Palabras literales de Innerflame. Cuando estaban haciendo los Trials, ¿vale? Mandó una respuesta así bastante estándar a todo el mundo. Y dijo, oye chavales, hemos parado el tema de los Trials porque creemos que para los Playoffs tenemos una infraestructura lo suficiente como para superar esta etapa. Cuando acabemos, al igual, ya si eso seguimos mirando si nos interesa o no. O sea, que hicieron unos Trials básicamente para nada. A ver, la idea de Innerflame de coger a analistas y tal no era mala. La verdad, o sea, es que la concepción era buena. O sea, la información era, analistas, la información se filtra por el manager y el manager se la filtra al entrenador. Entonces, el analista puede ser completamente objetivo y, a su vez, el entrenador puede ser completamente objetivo sobre el trabajo que está haciendo el analista. A mí me parece correcto y la verdad es que el planteamiento que hacen no es malo. El problema es que si no lo aplicas, ¿para qué te sirve? O sea, ¿para qué lo haces? Vas a poner aquí a gente a trabajar, pero al final no. ¿Por qué? Porque te falta dinero, porque no quieres poner un cambio grande antes de jugártela en la LCS. Es que no lo entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, pues, igual que no me cabe en la cabeza, el que pudiendo hacer esto, cuando tienes dinero, tengas que poner a Ocelote a entrenar, pues, me parece una situación completamente ridícula y absurda. Según yo he escuchado, Ocelote es un buen motivador y, además, cuando en el antiguo, en el Spring Split metió un entrenador, perdieron prácticamente todo. A lo mejor con ese nivel que tuvo, pues, en fin. Mati, tu opinión, porfa, plis, acerca del tema de Ocelote como coach. A ver, las veces que yo, la única, de hecho, vez que he podido entablar una conversación con Ocelote, la verdad es que me llevé una grata impresión, muy lejos y alejada de lo que la mayoría de gente opina sobre él. Me parece un chaval bastante abierto, se comunica muy bien. Y sí me parece que, en general, desde ese punto de vista, puede cumplir con las dotes necesarias para ser un buen entrenador. Pero, claro, yo creo que, y a lo mejor, y aquí estoy hablando ya sin conocimiento alguno, lo mismo ahora viene Ocelote aquí, se mete en el programa y dice, no tienes ni puta idea de lo que dices, pero vamos. Yo creo que experiencia como entrenador, sí, yo creo que experiencia como entrenador tiene cero. Y a la vista está que todos los entrenadores que pasan de cero a cien como entrenadores, cometen los errores típicos de entrenador inexperto. Entonces, no sé hasta qué punto cometer esos errores típicos de entrenador inexperto en tu propio club, es una buena idea. Entonces, la única cosa que no me cuadraría es que, de repente, Ocelote tenga una experiencia como entrenador que los que estamos en esta mesa a día de hoy no conozcamos, cosa que dudo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí abierto por si se diera el caso. Pero en el caso de que sea lo que todos creemos que pensamos, que es que no tiene ni pajotera idea de entrenar, sabrá mucho de League of Legends, sabrá mucho de la escena, sabe comunicar. Pero yo creo que lo que es en sí de la posición o del cargo de entrenador, sinceramente, creo que no tiene ni idea y que experiencia tiene prácticamente nula. Y en esos niveles, yo creo que se va a notar tener un tío que no tiene experiencia, yo creo que se va a notar. Voy a leer un poco las declaraciones que nos han traído por aquí del chat que nos trae Rivas siempre amablemente. Por ejemplo, Experience David García, pero ¿no creéis que como coach motivador sin decisión en los drafts, solo como tipo carismático transmitiendo lo que los analistas le digan podría funcionar? Claro, claro. Sí, 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 sí. Eso está de puta madre, excepto cuando pone por Twitter, remontad, hijos de puta, que me merezco estar en la LCS. No lo puso así o puso una frase similar, tampoco me voy a colar, pero una frase dentro de estas líneas más o menos sí que lo puso. Por lo tanto, sí, 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 puede funcionar y puede ser aquí lo que decía antes, el grupo de los deportes electrónicos. El problema es que ha tenido tantas salidas de tono y tantas historias con gente que a mí me hace dudar. Entonces, si a mí me hace dudar, no me imagino la duda que resurgen en los jugadores. Pero es que no es solo eso, es que volvemos a lo de siempre. Y es que tu jefe viene y te dice, oye, tienes que hacer esto, te guste o no, y lo vas a hacer. Y probablemente le arrebatas muchísimo menos las cosas a Ocelote por ser tu jefe que a un entrenador cualquiera. A lo mejor con un entrenador cualquiera puedes buscar el feeling, puedes buscar la confianza. Con Ocelote no lo puedes hacer, porque es tu jefe. Porque es que no es lo mismo, tío. O sea, no entiendo la necesidad en ningún momento de que tu jefe sea tu entrenador. No lo entiendo porque no le puedes hablar de cierta manera, no puedes coger según qué confianzas. Y a lo mejor con un coach de este tipo, con un coach motivador, te interesa que los jugadores se sumen a tu carro. Te interesa que no sientan ningún tipo de depresión sobre lo que les estás diciendo. Entonces yo creo que es que al no tener ningún tipo de formación ni de experiencia, yo creo que Ocelote, a riesgo de equivocarme, lo va a hacer mal. Y puede hundir perfectamente el equipo. O sea, que a mí estas historias no me gustan nada. Yo es que creo que como coach motivador está condenado al fracaso, perdona bondad, perdona que te corte, lo siento. Porque es que, ostras, yo creo que puede comunicar muy bien, pero yo creo que tiene que hacer todo lo contrario. Yo creo que tiene que ser un poco coach con látigo si no va a tener analistas. Ala, si los va a tener, me callo. Pero si no va a haber nadie analista que vaya a ser directa y objetivamente, 100% objetivo con sus jugadores, si va a ser coleguita, entre comillas, yo creo que ahí sí que la va a liar tremenda. Porque ser coleguita de los jugadores y ser el jefe, uff, 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 es un alma de doble filo. Comentaban por el chat lo de, no, es que el draft lo harán los jugadores o lo harán los analistas previos al draft. Vale, y si en mitad del draft te cambia algo, te saca una sorpresa, cualquier cosa. Ocelote que va a decir, hostia, pues yo jugaba Oriana. Vale, pues ya está, pues cojo Oriana. Es que es eso, es decir, si pasa algo en mitad del draft, cualquier mínima sorpresa, no sé. Yo dudo que los analistas le preparen para cualquier posibilidad completa de campeones. Entonces, yo creo que se va a acampar. ¿Tú sabes si realmente ha dicho algo de si va a poner o no va a poner analistas? ¿Se sabe algo? Que yo sepa, por lo que yo haya visto, no he puesto nada de ese tema. Pero vamos, digo yo que tendrán, espero. Si no, sí que ya esto es una locura. Es que suena por ahí que no, ¿eh? No sé, suena por ahí, no es que lo haya puesto él directamente, pero sí suena por ahí que no tienen intención de poner analistas. No sé si habéis oído algo. A ver, yo escuché a Ocelote decir que no le gustaban los analistas. El tema de los analistas se ha parado. Os lo puedo confirmar. O sea, el tema de los analistas se ha parado. A lo mejor han cogido a uno, sí, a lo mejor, pero el caso es que se ha parado. Ahí está la cosa. O sea, que ha parado absolutamente todo el proceso de coger varios analistas, montar una infraestructura, tal. Entonces, cuidadito porque yo es que creo que siguen igual y siguen las mismas. Es que eso sería un error, creo yo, Garrafal. Mira, por aquí hay una cosa muy curiosa que dicen, lo del tema del otro día, que lo comentábamos ayer, creo, o antes de ayer, el tema de Zionite. De Juni diciéndole a Zionite de ir a Corea, pero por aquí me están diciendo que a Juni le robaron la cuenta y tal. Si alguien lo puede confirmar si le robaron la cuenta o no a Zionite. Porque además era muy sospechoso que estaba, sí, eso, Juni, que en ese momento estaba en stream, pues que nos lo confirme y así ya terminamos de informar a la gente. Comenzan por aquí, Ocelote tira a todo el team, se pone de medio, mete a Zionite ahora y hace un equipo para vender camisetas. Hombre, yo no lo eso, pero también hay que tener otro punto más en cuenta. Por ejemplo, el jungla, que es Kikis, tenía como Coatz a Ship, que era ex jugador, era uno de los primeros jugadores de Unicons of Love, y que es el manager, que tampoco es el analista, tampoco es el Coatz Coatz. Yo creo que a lo mejor todos esos elementos han hecho que al final digan, mira, pues pasamos de esto y lo damos todo. Bueno, recordemos cómo entraron muchísimos, recordemos cómo entraron Giants, Giants entró y hasta luego, y así muchos. A lo mejor puede ser que este elemento de que haya gente alrededor suya que pensó que no le iba a servir de nada y han hecho que al final se tome la decisión de no coger ningún analista, ningún Coatz, perdón. La experiencia que todos conocemos de LS, de la Sado, que mi padre me ha dicho que no te pague, pues no sé. Igual es que no les ha llegado ningún Coatz que haya querido hacer la función en vista a lo que ha pasado anteriormente con Ocelote, pero bueno, no creo que haya sido el caso. Pero si les ha llegado Leviathan, tío. Cierto. Es que eso es lo que a mí me resulta curioso, ¿no? Porque voy a intentar buscar los tuits de Leviathan, a ver si alguien en el chat también nos puede ayudar o si lo hacemos más rápido. Pero en cualquier caso es que él dijo que no había llegado a un acuerdo con la directiva de G2. Pues no habrá llegado a ningún acuerdo. A lo mejor le ha pasado un poco como a la edad que ha visto o que Ocelote ha visto que no aporta nada necesario o que no les interesa. O que a lo mejor la escena de los entrenadores, entre comillas vamos a decir, LCS, es una casa de putas que también lo he oído, ¿eh? Cuidado. Ojo. No es por nada, pero también lo he oído, ¿eh? Que los Coatz a nivel LCS, quitando los que están asentados en sus respectivos equipos, que podríamos decir que son... Deilor, o Deilor, perdón, nunca sé cómo se dice. Deilor, Deilor, no te preocupes. Y el otro sería Prolly, quizá. Y el resto, si te paras a pensarlo, sí que han rulado un poco de aquí para allá, sin pena ni gloria. O sea, que yo creo que también hay ahí que hablar un poquito de... ¿Hasta qué nivel son profesionales los Coatz que están circulando por la escena de la LCS europea? Mira, por aquí me confirman. El tema de Juni, la cuenta sí fue hackeada. Este pod de Reddit enseña el guiazo de Yellowstar desmintiendo los rumores más varios memes de calidad dudosa. Pues que lo pase arriba por ahí. Ya estáis todos informados, amigos míos, aquí en Exclusiva. Gracias a IES por Maníacos. Pero es que esto es lo de siempre, tío. O sea... Es que la cuenta ha sido hackeada. Pero, ¿y qué pruebas? O sea, es que es un puto post de Facebook. Es que a mí esto no me convence, tío. Es cuando, como Peke dijo, no, es que no me voy a ir de Fanatic. Y al mes siguiente ya estaba con lo de Origen en la Gamergy presentándolo. Entonces, a mí eso no me sirve. Lo siento mucho, tío. O sea, cuando vas a desmitir un rumor, aportas pruebas. ¿Aportas pruebas? ¿Ha aportado pruebas Yellowstar? No. Entonces yo no me lo voy a creer. Lo siento mucho. O sea, me creo más el tema de ver el post de Reddit con las fotos que sacaron del stream de Cyanide que esto. Que un post de Facebook diciendo, no, es que se han pirateado. O sea, se han hackeado. Justo en medio del stream. ¿No te parece un poco torpe hacer eso justo en medio de un stream? Tío, me da igual. Ha habido otras ocasiones, por ejemplo, en el meme este tan famoso, ¿no? Lo de Symbicius, que anunció la llegada de... Especial. Especial. A curse. Entonces, al fin y al cabo, es eso, señores. O sea, es que cuando vas a desmentir algo, o aportas aquí información, o lo siento mucho, pero yo no me lo voy a creer. Bueno, algo que no vamos a desmentir, y seguro que tocaremos el tema de los coads en la LCS. No quiero profundizar mucho en el tema de los coads y tal, porque al final siempre convertimos y es por maníacos en coads maníacos. Y esto es un caos y no puede ser. Y de que es la culpa de los coaches que la lían. Y ahí exactamente. Vosotros también la liáis mucho cuando de repente compartís el stream delante de todo el mundo. Le dais al botón de follow, nos seguís en Twitter y todo eso, y os lo agradecemos infinito. Y a quien no sabemos si se le agradece infinito, pero que está invitado a este programa, es a Futures, que hoy ha anunciado por un tweetlonger, que no continuará como coads del equipo de Overgaming. No ha dado más motivos. Ayer hizo un vídeo, sin embargo, en el que decía que lo iba a dar todo con el equipo. Y, Mati, ¿qué opinas de esta decisión de Futures? ¿Tú qué te has enterado ahora? Impresiones. Yo, a ver, voy a hablar sin saber, ¿eh? Insisto. Me gusta poco hablar sin saber, muy poco, pero voy a hacerlo. No sé hasta qué punto ha sido decisión de él, ¿vale? No sé si se va él o si lo peinan. Y ya no sé si el que lo peina es el club o sus jugadores. Lo que sí que sé es, sea el caso que sea, voy a ponerme un poco en los tres casos. En el caso de que abandoné él me parece mal, porque sería, desde mi punto de vista, tirar la toalla muy pronto. Porque cuando todo va bien, todos sabemos estar ahí. Lo difícil es estar ahí cuando las cosas van mal. Por lo menos bajo mi punto de vista, ¿eh? Ha puesto en el bid-long que es decisión suya al 100%. Pues entonces me parece fatal. Porque, sinceramente, tirar la toalla. Cuando las cosas van mal, sabemos hacerlos todos. O sea, no hace falta ser un coach para saber hacerlo. O sea, de hecho, no tienes por qué tener ni puta idea de League of Legends. Coges cinco jugadores buenos y si van bien, pues eres el mejor coach del mundo. Y cuando más mal te vas, ¿vale? Entonces, por ese punto me parecería mal. Si la decisión fuera, por lo que sea, por parte del club, me parecería también mal. Porque yo creo que por perder dos partidos en División de Noz no tienes por qué cargarte un proyecto deportivo. Lo que tienes que hacer es revisar el proyecto deportivo un poquito antes, creo yo. Y si lo han echado los jugadores, pues ya depende de si es que había una mala comunicación jugador-coach, si es que han considerado que no tenían los conocimientos suficientes, o a ver qué ha sucedido. ¿Vale? Esas son mis tres impresiones. Y hablaré con él. Y si realmente lo ha dejado él, yo le diré que bajo mi punto de vista, ojo, por supuesto la última palabra acerca de sus acciones siempre las tiene él, pero bajo mi punto de vista ha cogido la puerta fácil, la salida sencilla. Y no creo que en un mundo competitivo el coger siempre la salida fácil sea la mejor opción. ¿Lukas? Ojo, desde mi punto de vista. ¿Lukas? Sí, 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 que estaba mute, estaba mute. O sea, no te arraigas. No te arraigas. Es que yo... Haz una cosa o haz otra, tío. O sea, lo que no puedes hacer es ser injusto contigo mismo. O sea, primero, es de boca chancla poner un... Y lo siento mucho, Future, yo a Future lo quiero mucho, pero por eso precisamente le critico. Es de boca chancla sacar un vídeo, decir que no te vas a ir, que vas a luchar con el equipo, y al día siguiente, o sea, menos de 24 horas después, cojas y te vayas. Si la decisión es 100% suya, ha hecho el vídeo y después se va, eso es... Eso es, mira, eso es hipócrita consigo mismo. Eso le perjudica a sí mismo. Porque, primero, no sabe lo que quiere hacer. Segundo, se está perjudicando a su imagen como entrenador. Se está perjudicando a su imagen como analista. Se está perjudicando a él. O sea, entonces yo no creo que eso sea un favor. Sé humilde, cállate la boca, acepta que la has liado y trabaja, tío. Y trabaja por mejorar, trabaja por estar ahí, ¿no? Yo creo que es lo que dice Mati, al fin y al cabo. Pues supongo que la salida fácil es eso, ¿no? Es la más fácil. Y yo creo que la ha tomado y la verdad es que no es que me extrañe, sino que no me parece bien porque me molesta, tío. Me molesta que te comprometas con un equipo y en la primera jornada ya, o sea, bueno, en la segunda jornada, digamos, en la primera semana de ver que no funciona, te vayas y digas, pues me voy y dejo aquí al equipo vendido. Es que dejas vendido a los jugadores, dejas vendido al club, dejas vendido el proyecto que habías vendido a todo el mundo como uno de los mejores equipos de España. Entonces yo creo que esto es muy malo para él porque demuestra que realmente esto le ha venido grande, demuestra que realmente ahora mismo tal vez no se tenga que dedicar a los deportes electrónicos, se tenga que coger un tiempo para hacer una introspección, de decir, coño, es que qué estoy haciendo aquí, porque a mí esto me parece una niñada, una niñada de chaval de 15 años y no creo que Future tenga que hacer este tipo de cosas, porque es lo que digo, al fin y al cabo no le beneficia a él, porque lo que le hubiera beneficiado es que si hubiera callado la boca hubiera hecho lo del vídeo, de decir, no, no, que yo voy a seguir trabajando aquí, me lo voy a currar y os voy a demostrar a todos vosotros y os voy a caer la boca de que realmente puedo ser el mejor entrenador de España. Entonces yo creo que por una parte el tema de ganar el título en la TLP le ha sentado muy mal, porque sí que es cierto que ha cogido ego innecesario y yo creo que arrastra muchísimos vicios de ser un analista entrenando a gente. Entonces yo creo que al fin y al cabo, pues eso le ha pasado factura y al final le acabó haciendo un alajón. Bueno, en el vídeo de ayer Future dijo que no iba a abandonar Overgaming bajo ninguna circunstancia. Sinceramente, yo he de decir que a mí no me parece que él se haya ido, que la decisión haya sido suya 100%. A lo mejor ha sido suya 100%, pero porque ha habido indirectas por parte de los jugadores. En mi opinión. Von Dalf, ¿cuál es tu opinión, por favor? Bueno, yo sobre todo lo que voy a hacer es mencionar cositas que decía ayer en el vídeo de Salseo. Bueno, ella dijo en un par de vídeos de no, es que yo paso de Salseo por Twitter, es que es todo lo otro. Y yo quiero recordar a todo el mundo que todo ese Salseo por Twitter que él ignora empezó el día que él me mencionó a mí, sin mencionarme, diciéndolo de que yo había dicho que Fraxis era mal jugador. Cuando además era mentira. O sea que, no mentira, me ha demostrado que Fraxis es una mierda jugador. Quiero decir que es mentira que yo lo hubiera dicho. O sea, yo dije que a Fraxis no lo conocía. Y fue, él empezó con el Salseo por Twitter y desde entonces lo siento, Future o Future o como quieras que te llame, pero a ti ya te tenía cruzado. Después de lo de ayer, yo te juro, esta mañana lo primero que he hecho al levantarme ha sido ver el vídeo. Estaba tumbado en la cama y un colega me había pasado el vídeo de Future de ayer, de YouTube. Y desde la cama, lo primero que he hecho hoy ha sido verle a él. Yo he visto el vídeo y he dicho, oye, mira, chapó, porque de verdad, ha empezado 0-2, críticas, esto es lo otro. Pero, coño, el tío cree lo que está haciendo, va a querer llevarlo adelante y lo que dice en el vídeo de ayer. Y le voy a echarle cojones, que voy a demostrar mucho, overgaming a tope, overgaming mola. Y yo te juro que he pensado esta mañana, coño, pues mira, le va a echar narices. ¿Vale? O sea, no hay más. Digo, hostia, a ver si me den muestra de verde y me cae de la boca. Porque, por muy hater que sea yo, si alguien hace un buen trabajo, yo voy a ser primero en decirle, hostia, qué cojones tiene este chaval. Ni más un chico joven como es él. Pero es que después de lo de enterarme yo ahora, que me he enterado, nada, 5 minutos antes del programa, que ha dejado lo de overgaming, pues que te diga, es lo que me parece. Es un coach veleta directamente. O sea, que ayer le hice una cosa, hoy hace otra. Decías que dejaba de lado confianza a los jugadores, que dejaba de lado al equipo, todo eso, pero es que también a la afición. O sea, toda esa gente que ve el vídeo con los mensajes de apoyo que tenía, tal, de wow, overgaming hasta el final, vamos a ser, yo qué sé, la hostia. Es que, no sé, creo que queda como el culo, de verdad. Quiero decir, no sé, aparte de que habló sin saber en su día, y a mí me parecía muy prepotente para lo poco que había hecho en la vida en este mundo, que cuando tienes algo que te avale detrás, pues chapó, vacila de ello, que tus motivos tendrás. Pero yo hasta entonces no había visto realmente un trabajo suyo y hablaba mucho. Y creo que es lo que dices tú del ego, ¿no? Que después de lo del TLP, pues un ego innecesario. Yo lo dije el otro día, y no con ánimo de ofender, ni a Reven ni a él, pero es que me recordaba en la época en la que Reven empezó el tema con los niños rata a subir vídeos a YouTube, sus streams, todo eso, que estaba convirtiendo en el flautista a Amelin, pues a mí en el futuro me estaba recordando a eso, con la diferencia de que por lo que sea, parece que se ha dado la hostia antes de tiempo, o él mismo, o se la han dado, no sé cómo habrá sido al final, y se va a quedar atrás y se va a quedar en eso ya. Pero bueno, yo cuando una persona que tiene un ego tan por las nubes, que habla con esa prepotencia y demás, se estampa, pues yo soy feliz. ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero comentar una cosa que está diciendo Luxoimum, aquí no sé cómo se pronuncia, lo siento, sí, porque soy un capre para los nombres. En español, en español. Efectivamente, que dice que Future ha hecho vídeos hablando de los supuestos analistas de Twitter, en los que habla de todo lo que él acaba de hacer ahora, jaja. Es que ese es el problema, ¿no? El tema de que también comenta, y otro de el camino al éxito. Yo creo que a Future se le ha subido el tema de la LVP a la cabeza, se le han subido los followers a la patata, y no ha sabido comprender qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que enfocar las cosas. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, pues, no sé cómo explicarlo. O sea, te acaban cogiendo. O sea, si vienes aquí de flipao, vienes aquí de gallito y te quieres sacar los huevos en la escena y no lo haces, entonces es cuando la gente va a ser crítica contigo. Una cosa sí que quiero comentar, y es que él decía, no, pero es que yo paso el salseo por Twitter. Sí, sí, pero luego vas a postear a LoLesp cosas que no vienen al caso. Cuando pierdes, vas a buscar a LoLesp y te empiezas a excusar con la gente de LoLesp, y empiezas a buscar la coña con la gente de LoLesp, todos hemos cometido ese error. Todos hemos cometido ese error, y yo creo, o por lo menos casi todos. Yo creo que a Future le ha pasado factura mucho el ser joven, el querer triunfar, querer llegar a ser algo. Y cuando ha visto y se le ha puesto la realidad en la cara y le ha hecho, toma, patipa tu boca, y le ha pegado un pollazo, ahí es cuando ha dicho, hostia tío, que al igual, estoy siendo un poquito retarded y tengo que irme. Yo creo que ha pasado eso. Vino ayer al programa de Matt aquí presente, WSystem Radio, y comentó eso, que él sabía lo de las críticas, él sabía el tema de que lo había hecho mal, que le había venido grande, por lo tanto yo creo que esta decisión no ha venido de ahora, sino se lo ha estado... Nada más perder, yo creo que nada más perder, la segunda jornada dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Pero tú es para que sube ese vídeo diciendo lo contrario? ¿Auto convencerse? Claro, claro, yo creo que busca eso, o sea, yo creo que Future tiene un problema, y es que las cosas que dice él no se las cree, ¿vale? O sea, él pone vídeos de cara a la galería, de cara al público, de lo que te tienes que intentar pensar de él, o sea, que te hagas una idea de realmente lo que es él, cuando realmente yo sinceramente no creo que sea así. Yo a Future no lo veo como un flipado, que es lo que está demostrando en las redes sociales, yo no lo veo como una persona prepotente, porque dentro de la persona de Future yo creo que está simplemente un chaval que quiere meterse en los deportes electrónicos y que no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo me veo reflejado en Future, porque yo he sido así, y por eso le he intentado guiar, que no me ha hecho ni puto caso, pues mira, es lo que hay. Pero al fin y al cabo yo creo que todos tenemos un poquito de Future dentro, y tampoco es cuestión de que haya que flamearle, sino que haya que comprenderle, porque lo que ha hecho, yo creo que todos los que llevamos aquí en Deportes Electrónicos desde hace bastante tiempo, hemos hecho una pifia así, hemos hecho algo así, entonces... Una hay cinco. ¿Dime? Que una pifia y cinco también. Claro, claro, efectivamente, y una detrás de otra, está claro. Entonces, hay que comprender la situación y hay que darle tiempo, y ya está. Yo creo que sabrá reaccionar, yo creo que sabrá salir del estado en el que está, y yo creo que el próximo Future que veamos, si es que lo vemos, también hay que decirlo, pero el siguiente Future que veamos será un Future de... esta vez sí que sigue el Reformet. Un egocéntrico criticando a otros egocéntricos, comenta por aquí Karl Kolks, t, 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 t. Riva. Yuste. Coméntame. Pues es que a mí es un tema que... yo no he terminado de ver el vídeo porque es verdad que a mitad del vídeo lo he parado, pues yo creo que ya del propio cabreo que tenía, y sobre todo porque cuando veo una decisión de este tipo, a mí me gusta que me den explicaciones, por lo menos para entender un poco lo que dice Lucas, vamos a intentar entender. Pero es que yo estoy leyendo el tweet longer que ha puesto y es que explicación a mí no me da ninguna. O sea, dejo de formar parte del equipo, decisión propia, perfecto, pero me dice, no hay nada detrás de esta decisión. No, no hay nada detrás, no. Cuando tomamos decisiones es por algo, me da igual que sea un motivo personal, profesional, hay algo, dame una explicación. O asumes que lo has hecho mal, o asumes que no puedes hacerle frente, pero que has tenido problemas con los jugadores, pero asume algo, dame una explicación. ¿De se ha suelto a los jugadores? ¿No sabes si sigue formando parte de la organización o no? O sea, está todo como súper en el aire. Es que no me resuelve nada, o sea, me dejas exactamente igual. Entonces, ¿para qué haces un tweet? Si no me estás dando ninguna explicación. Es que no lo entiendo. Hay una ley no escrita arriba en el League of Legends en España, que si te vas de un equipo o te peina, ¿no? Es al SEO, tienes que poner un tweet longer, aunque sea una frase. Claro, pero por eso te digo, pero dame explicaciones. Yo puedo asumir que digas, me he equivocado, o sea, como lo hemos visto en otros squads, que han salido y han dicho, oye, los resultados no son los esperados, me he equivocado, lo dejo, perfecto. Incluso habiendo hecho el vídeo de ayer, diciendo, no voy a abandonar overgaming, 24 horas, no han pasado ni 24 horas, lo puedo entender porque dices, oye, ha reflexionado y ha decidido que lo deja. Ole tus cojones. Me parece estupendo, pero es que ni siquiera me das nada, o sea, no me explicas nada, simplemente sales. Pero sales sin saber si te quedas no en la organización. Según tú, te llevas bien con los jugadores. No asumes los resultados. Entonces, ¿qué estás publicando? O sea, yo quiero que me des un motivo y pueda apoyar el motivo, puedo decir, lo ha pensado, pero es que no, no tengo por dónde cogerlo. Pues para eso nos ha llamado Future y se viene aquí, ha dicho, entra un futuro, entra un futuro, entra un momento y os comento. Future, buenas noches. Buenas noches. A mí me da un poquito de rabia que estés aquí por esto, porque tú ya sabes que me gusta hacer cositas de estas absurdas contigo y tal. Pero cuéntanos lo que nos quieras decir, aquí estamos para escucharte y gracias por venir sobre todo. Bueno, como entiendo que hay que hablar del tema, pues vengo a daros la información para que se hable sabiendo todo lo posible, aunque bueno, pues no voy a soltar salsa ni nada. Simplemente que la decisión de que me voy de Overgaming la he tomado hoy, no la he tomado cuando hice el vídeo. De hecho, mis pensamientos expresados en el vídeo son siendo los mismos. Lo que pasa es que, bueno, Overgaming me comunicó que se querían hacer ciertas cosas con el equipo y yo no estoy de acuerdo. Y al no estar de acuerdo, pues simplemente me voy a ir y ojalá que encuentren otro coach que lo sepa llevar muchísimo mejor que yo y ojalá que ganen División de Honor, porque yo de verdad creo que es el mejor equipo de División de Honor. Me parece un grupo que es muy bueno y se encuentra la persona que lo es. Para el futuro, pero entonces el tweet longer es eso, que es que no expones los motivos reales de tu salida. Porque si el equipo te ha propuesto hacer una cosa que tú no ves funcional para el equipo, no crees que esa sea la manera adecuada de llevar el equipo, ponlo, tío. Porque es que nos dejas a expensas a todo el mundo a especular. De hecho, lo que puso Ledak, Ledak puso ese. El motivo es este. Es porque con el equipo por A o por B no puedo trabajar. Exacto. Vale, vale. O sea, tenéis razón, tenéis razón. Tampoco, o sea, no sé, es el primer tweet longer que hago, lo siento. No estoy acostumbrado a cómo se hacen las cosas en España. Lo siento, lo siento. Pero no, no. La relación con los jugadores es estupenda. De hecho, los jugadores me han pedido que me quede, pero bueno, ya he dicho que aún no estoy desvinculado a la organización. Simplemente que dejo de ser el Head Coach de Overgaming. Va a entrar otra persona en Head Coach, eso seguro. No quiero seguir haciéndolo porque pienso que hay gente que está más apta que yo ahora mismo. También digo que una cosa es que se critique mi trabajo como coach, que entiendo que todo el mundo lo haga, pero también creo que como analista, porque en el chat hay mucha gente que me está criticando como analista, como analista sí que he demostrado que valgo. Porque son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Futures, lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Tampoco es una cuestión de que... Es que me parece, tío, que tienes que ser más honesto contigo mismo, tío. Porque has hecho, ¿qué? ¿Cuatro o cinco cosas? Para demostrar que vales. O sea, está bien, a mí me parece cojonudo. Pero, pero sé, un poquito, yo que sé, tío. No sé cómo explicarlo. Es que me parece feo, me parece feo decirle a toda la gente que has demostrado ser buen analista. Has hecho tu trabajo. Punto. Yo creo que esa es la explicación correcta y coherente. Pero que lo has hecho bien también, no sé. Vale, vale. No voy a discutir. Llámame como quieras. La cuestión, que los jugadores creen que me quedase en Uber Gaming. De momento, como ya he dicho, me voy a apartar del equipo de LoL. Me voy a apartar también de todas las otras actividades que estoy haciendo relacionadas con el LoL. Quizá excepto el UVP. Porque sí que tengo un compromiso con ellos y, pues, obviamente tengo que acabarlo. Y me va a tocar un par de días. Voy a reflexionar y, pues, volveré con las cosas más claras y las ideas más claras. Y ya está. Es que no hay salsa detrás de la decisión, ni peines, ni nada. Que es el que decepciona a veces un poco a la gente. Pero ni lo de Flaxis ha sido salsa, ni esto tampoco. Simplemente se están haciendo las mejores decisiones para que el equipo salga adelante. Y en este punto considero que, como yo no estoy de acuerdo con el rumbo que se le quiere dar al equipo a partir de ahora, pues que seguro que hay otra persona que sí crea necesaria decisión y lo lleve mejor que yo. Yo tengo una pregunta. Habla Mati, habla Mati. Me gustaría saber quién es la persona dentro del cuerpo técnico, si es que es del cuerpo técnico, que toma la decisión de cambiar el rumbo del equipo cuando tú eres el head coach. Rubén. Pero Rubén no es del cuerpo técnico, que yo entienda. Es de dirección. ¿No? Pero, pero... Esta pregunta, o Rubén o Jorge, ¿vale? Pero vamos a ver, si hay un cuerpo técnico, y tú confías en un cuerpo técnico, confías en un cuerpo técnico y es el que toma las decisiones del rumbo que lleva el club. El club no, perdón, el equipo en concreto, al que se dedica ese cuerpo técnico. Yo entiendo que si Future es el head coach, que si analizamos el nombre, significa el jefe de los entrenadores. Pero en España eso es muy abstracto. Efectivamente. Vale, pero se entiende que Future es la persona con más responsabilidad, joder, y más peso. Y por supuesto él ha salido a asumir su responsabilidad, cosa que esa cosa hasta ahí me parece cojonudo, pero no entiendo, porque yo entiendo, y si no que me corrija Future, que ahí viene mi pregunta, que esa decisión viene de administración. ¿Correcto? A ver, es que el término head coach en España, yo no creo que haya ningún head coach como tal que tenga decisión por encima del equipo, la verdad. Vale, o sea... Yo opino como futuro en esto, ¿eh? Quiero decir, el head coach es el chaval que va a decirle los dos a todos. Yo en Giants tenía potestad para hacer lo que quisiera con el equipo. Que, que... es que no, no, no se puede generalizar, o sea... Pero tú que eras en Giants, Lucas. Yo era el jefe de entrenadores. Vale, perfecto, me parece lógico. Exacto. Es que es lo lógico, lo lógico es que el head coach es el que decida... Si es el head coach de League of Legends, es el que decide el rumbo que lleva el equipo de League of Legends. Y una cosa, es que me tengo que ir, por eso dije que entraba tres minutos y me iba. Sí, sí, sí. Lo siento. Tampoco, una de las cosas que se ha dicho, y creo que no es así, es que la gente que ve mis contenidos o que está fidelizada con ellos, yo no creo que esté creando una legión de niños rata, de hecho todo lo contrario. No, no, Future, Future, déjame decirte que te vayas en plan rápido, ¿vale? Porque no va a malas. No, no, yo tampoco. O sea, oí eso y te digo que... Sí, 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 lo veo bien, lo veo bien. Es que el año pasado, es que hace prácticamente exactamente un año, es cuando, es lo que le pasó a Reven. Igual que creo que te ha pasado a ti un poco, y ya no es por la legión de los niños rata, es más por el concepto de que os ha venido, o fama, o éxito, como lo quieras llamar, a una temprana edad y no habéis sabido asimilarlo. Yo entiendo que es muy bonito el tener mensajes de apoyo de gente que no conoces, que es bonito salir en el VP, todo esto. Pero, de verdad, como consejo para el futuro, hagas lo que hagas con Lolo, con lo que sea, que no se te suba. Tengas 100 followers, tengas un millón, salgas el VP, salgas el LCS. Porque es que la impresión que vas a dar, aunque tú no seas así, porque Lucas dice que te conoce y no eres así, Y yo también. Es la impresión que das. Yo también le conozco, hombre. Cualquiera que te vea de fuera, por primera vez, y no te conozca personalmente, la impresión que le vas a dar es de prepotencia y de tenerlo más subido que nadie. Y eso, créeme, que es lo peor que puedes transmitir ahora mismo. Pero estés con Lolo, estés con... Te digo, tengas 15 años, 20, 30, donde estés. Porque es que esa impresión es muy fea. Bueno, no estoy de acuerdo, pero, o sea, lo respeto. Lo que yo creo que siempre he hecho con mi contenido es, de hecho, intentar enseñar a la gente a pensar, y ya lo he dicho muchas veces, que yo no quiero ser para las demás personas que me vean y digan, que me tengo como un modelo. Soy el primero que dice que no soy un modelo, que me equivoco un montón de veces. Pero también me gusta dar la cara cada vez que me equivoco. En este caso, me he equivocado y he dado la cara. Y nada, me voy a tomar un tiempo. Yo te voy a dar un consejo antes de que te vayas, Future, y te voy a decir que la próxima vez que pasen mierdas de este estilo, sé transparente, tío. O sea, da toda la información. Que da igual, que si quedas como el culo, pues quedas como el culo, tío. Que tienes que darle papaya al club, pues le das papaya al club, no hay más. Coges y dices, mira, me he ido por esto, por esto y por esto. Ha pasado esto y esto y esto. Me he equivocado, lo reconozco, punto. Pero sé transparente, porque si no, dejas entrever a la gente muchísimas cosas. Y con el vídeo de ayer, o sea, es que el problema es la falta de información a la hora de hablar de la gente. Por eso la gente especula, por eso la gente habla sin saber, porque no les has dado la información correcta. Del vídeo de ayer al comunicado que has hecho hoy, que es tan escueto, es el problema de decir, vale, o sea, ayer decías que no te ibas a ir, yo y te vas. Y encima no explicas por qué te vas. Ahí es donde incido, ahí es donde me parece que te has equivocado. No en el hecho de haberte ido, porque puede ser una decisión respetable en base a lo que nos has contado ahora. El problema es no explicarlo. Vale, si alguno tiene alguna duda más. Sí, a mí no me la has contestado. Que no soy jefe del equipo de Loldo Verde, pero que vamos, también te digo que estando en cualquier otro club de España, excepto Giants, si es verdad que es así, ahora mismo, porque ha cambiado las cosas, pues no creo que haya tampoco ningún coach de Loldo, que da la plena potestad sobre su equipo para decidirlo todo. Estoy de acuerdo con Mondelfight. O el coach no es directamente de la organización, ¿vale? En plan, directamente que la organización tiene a esa persona ahí y gan junto a un equipo de LOL, o el coach no va a pintar ni a cortar en un equipo de League of Legends. Y eso va a ser así, por lo menos, durante un par de años más. En fin, sobre esto, ahora le preguntaremos a otro invitado que ha venido así de repente. Ahora se... Muchas, 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 muchas gracias, Futures, por pasarte. Se tenía que marchar. Y ha venido, porque quería hablar un poco de la administración, mandando por encima de todo, si no recuerdo mal, al señor Quentin. Efectivamente, no, no, tienes toda la razón. O sea, a mí escuchar eso, mira, lo siento mucho, Mati, o sea, es que eso no se lo cree nadie, tío. Vamos a ver, yo entiendo que tú defiendas y me parece razonable que el entrenador es el que más manda entre un equipo. Pero la realidad es que en cualquier empresa, en cualquier índice de trabajo, en cualquier lugar del mundo, si va el presidente, el director deportivo, el director general, el que mande por encima y le diga, tienes que hacer esto, ese lo va a hacer. Y si no, se va a ir a la calle. Pero, escúchame, escúchame. Es que creo que entonces lo que no habéis entendido es mi pregunta. No, es que entonces no haré, es que haré dicho otra cosa, entonces. No, a ver, lo que he dicho es, perdona, pero el director general no le va a decir a un entrenador. Si es un buen director general, no va a ir a decirle a un entrenador cuando él no tiene ni puta idea de entrenar. perdona, no, eso no es así. Así, Florentino va a ir a su entrenador. Y yo creo que no hay ninguna, hombre, vamos, es que yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Pues te equivocas de plano. Bueno, pues a lo mejor no me equivoco y lo digo con información y no con opinión. Pues yo te lo digo con información muy veraz y después de muchos años en muchos clubes deportivos que los presidentes no se meten en temas deportivos. Ya depende de los presidentes. A ver, mira, te voy a decir una cosa, todos los presidentes se meten en el momento en que ellos fichan a los jugadores. Pero puede peinar a alguien, pero no va a decir. ¿Eso no es meterse? A ver, se meten en su campo, pero no van a hablar de estrategia ni de temas de sentido. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, y en el stop. A ver, no os piseis, no os piseis. Perdón, perdón. Lo que ha dicho Future es que el equipo va a tomar otro camino. Yo entiendo que es un camino deportivo, estratégico, porque si lo echan a él, yo es lo que entiendo. No, el camino, cuando dice que quiere enfocar el club de otra manera, es que van a haber limpieza y van a haber peines y tal, y el coach ahí no va ni a pintar ni a cortar, y por eso Future ese sentido, en ningún neado, porque ahí no va a opinar nada o lo que opine él va a ir a misa y por eso se ha pirado. Lo que opine lo del rumbo del equipo es distinto con las estrategias del juego y de cómo van a querer operar dentro del juego. Es todo de puertas para afuera. Pues entonces, ha sido una mala interpretación por mi parte. Yo cuando he dicho que el camino iba a ser otro, he entendido que la forma de trabajar iba a ser diferente. No he entendido peines. Yo no he entendido peines. Por lo menos yo. Obviamente, si llega el presidente y los peina, pues claro, eso sí lo hace el presidente, por supuesto, y el director deportivo también lo puede hacer. Pero esa gente, normalmente, salvo en casos muy raros, no toma decisiones deportivas. Toma decisiones administrativas. O sea, para que me entere yo a lo mejor te he entendido mal antes. Por decisiones deportivas te refieres a vamos a hacer esto la semana que viene, a la hora de jugar, por ejemplo, ¿no? Correcto. Vale, entonces no me hablábamos de lo mismo que hizo. Claro, yo pensaba que se refería a que alguien fuera del cuerpo técnico, por eso le he preguntado al cuerpo técnico, había tomado la decisión de que, pues Neptuno que juegue su pick favorito, el que quiere, ¿por qué no le deja jugar lo que quiere? Y que se estaba metiendo, por así decirlo, que sabemos que lo hacemos todos con el fútbol y con muchas cosas, donde no le llaman. Eso era lo que yo estaba preguntándole. ¿Hay alguien de directiva o de fuera de directiva? Porque si tú eres el jefe de entrenadores, tío, esas decisiones son tuyas. Que se te está metiendo en tu trabajo y por eso te vas. ¿Eso es lo que estás diciendo? Si no es lo que estaba diciendo y lo que está diciendo no es que quieren tirar a dos jugadores y yo no lo veo correcto. Que yo no he entendido eso, porque dice que los jugadores se quieren quedar con él, eso significa que a los jugadores no los van a tocar. Pero hay una cosa de la que yo tampoco estoy de acuerdo de todo. Es decir, yo entiendo lo que dices, ojo, y a lo mejor en el ámbito deportivo y estoy de acuerdo contigo, pero es que planteante de otra manera, suponte que mañana que no ha ocurrido, ¿vale? Esto es una hipótesis. A mí mañana viene mi director general y me dice, Alejandro, hemos decidido que en este streaming tienes que hacer esto, porque nos interesa. Yo puedo opinar que no me parece bien. Pero... No voy a tener que hacerlo. O sea, que no te digo que vaya a ser, que yo no llego y digo voy a hacer esto porque no lo habéis dicho, ¿no? Pero... A ver, pero qué cosas tienes en cuenta. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en que si yo si fuera tú lo haría, ¿vale? Porque si es tu jefe, pues es tu jefe, pero yo creo que en el caso de una entidad deportiva la relación presidente cuerpo técnico no es una misma relación que jefe empleado, no es la misma. Porque el presidente, si es un buen presidente y si está de verdad metido en el tema, sabe que lo único que puede lograr haciendo eso es desacreditar al entrenador, que el cuerpo técnico vaya para atrás y que todo vaya mal. ¿Cómo que sabe? Si es un buen presidente, lo sabe. Ah, vale. Ese es el tema. Por norma general lo sabe y lo respeta. Por norma general, ¿eh? Por ejemplo, he estado bastante cerca de lo que es el equipo de baloncesto de aquí de Valencia, bastante ligado y enterado de cómo funciona y nunca se ha metido nadie de la directiva. Es que no saben ni lo que hace realmente el entrenador a la hora de entrenar. El entrenador tiene sus estrategias, ha mirado sus partidos y ha hecho sus cábalas y la directiva no tiene ni pajo. Tiene idea de lo que se trabaja. Tiene que evaluar eso. Tiene que haber alguien que evalúe el trabajo. Evalúe lo correcto. Pero hay una cosa. El Valencia, a lo mejor me estoy confundiendo, es Johnny Rogers, ¿no? Y el señor Roig, el club de baloncesto. Sí, pero yo no estoy ahora tan metido. He estado en ocasiones anteriores. No, no, es que esos tíos hacen una planificación deportiva que te cagas. Que sí, sí, sí. Y evidentemente, vamos, yo no soy un fan de Pamesa en su día ni de Valencia a Basqueta ahora, ¿no? Pero las cosas, es un equipo que sin tener recursos ha hecho las cosas muy bien y no es de hoy esto ni de ayer. Entonces, yo creo que te ha sido el mejor ejemplo que hay porque podemos hablar, por ejemplo, de Queregeta. Queregeta no mete mano en el baloncesto en Basconia. No, no vayamos a... Por favor, un segundo. Ahí ya me pillas, no lo sé. Te digo yo que sí. Mati, lo que os quiero decir yo, lo que es restructurar el equipo desde el punto de vista directiva, a lo mejor puede ser que a partir del lunes, ganar seis por la tarde todos los días o que a lo mejor ahora, debido al más resultado, a partir de entonces, como vemos que el equipo no está tirando como creíamos que iba a tirar, pues vamos a dar la mitad de sueldo. Eso es reestructurar el equipo, ¿vale? Replanificar todo lo que estoy haciendo para el equipo que puede ser literal lo que he dicho o son simples ejemplos, ¿vale? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Y a lo mejor, o Future no lo ha visto bien o no le gusta el nuevo horario, no le gusta el nuevo sueldo, el ejemplo que sea y se ha pirado. Y a los jugadores les dará igual porque ellos van a querer ganar en mente. Lo de reestructurar el equipo puede ser por un millón de cosas, pero no tienen ninguna que ver con lo que es dentro del juego ni la estrategia ni los de Arfe ni nada. Y ya está. Así que, y espero que con esto esté un poquito ya cerrado el tema y podamos seguir porque nos queda aún lo de que los eSports no se pagan una puta mierda y que tenemos que final lo de los relegación de mañana, así que... Mira, el Bondarfe está torrajeado, ¿qué ha pasado? ¿Has dormido mal o algo? ¿Qué va, tío, que llevo ya un mes sin dormir bien? Llevo ya un mes sin dormir. Sin dormir bien. ¿Cómo ha sonado ese sin dormir bien? Llevo un mes sin dormir bien. Voy a leer los comentarios de la gente que a la gente le gusta y como a nosotros nos gusta que nos sigáis por Twitter y compartáis el Twitch. Totalmente en desacuerdo con lo que estáis diciendo y lo digo desde dentro de un equipo como Coach. Al menos mis directores me dejan libertad para hacer y deshacer tanto en roster como estratégico. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Porque, por ejemplo, OnlyLolTV, para resumir un poco lo que dice, resulta que en un margen de dos días se pierden dos partidas. Realmente puedes testear en ese margen que todo lo que habías planificado funciona mal. Estamos en las mismas de siempre. Spain igual a inestabilidad. Y hablando un poco de lo que pasa o no pasa y sobre todo en los deportes electrónicos, estos días pasados hemos visto un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y a la gente, sobre todo a los que son un poco más viejos en este mundillo, más todavía. que es que con el hashtag eSport ¿Cómo dilo tú, Lucas? Por favor. Tío, ¿de verdad crees que se necesita ser un erudito? Unpaid. Unpaid. ¿Pero qué? ¿Por qué lo acentuas tanto, tío? Unpaid. Ya está. Ya está. Es súper fácil, súper simple. Y os preguntaréis ¿qué es esto? Pues esto es que no sé muy bien a cuento de qué. De repente han empezado a salir gente. Sí, yo te lo cuento. Yo te lo cuento porque te veo que no estás muy... He leído un montón de comentarios pero no sé de dónde sale. Por un post del blog de eSports Carrier que es una web donde básicamente pues puedes postear el tema de tu currículum en una base de algo tipo Infojobs de deportes electrónicos. Entonces pusieron en un blog que por qué ellos ponían los trabajos que eran gratis. O sea, que eran sin cobrar. Y pues ellos respondieron al fin y al cabo pues que todos hemos empezado así estos deportes electrónicos y al fin y al cabo pues tienes que empezar colaborando con la gente desde abajo con una progresión hasta que llegas a arriba y ya puedes empezar a cobrar o tu club o tu club de repente pues te genera los suficientes ingresos para cobrar. Entonces hicieron por las críticas que le habían caído al post el hashtag este de eSports Unpaid y salió RedEye que estaba antes en la SL y ahora en Gfinity y salió comentando eso que él había empezado de manera gratis en los deportes electrónicos y ahora pues a través de los años estaba cobrando un salario. Pues 10.000 euros al día por evento. 10.000 euros al día por evento. ¿Qué era RedEye el que cobraba eso? ¿Tanto? Algo, una bestia. También es RedEye. Debo de especular. También es RedEye. ¿Qué opináis? Vosotros. Es una verdad como un castillo lo que dice. Sí. El resumen es prácticamente eso. Es que el debate yo quiero entender cuál es. ¿Dónde está el oficio y el título de trabajador de Porta Electrón con cualquiera de sus especialidades? El debate está en que hay gente incluso por Twitter diciendo que no se debería cobrar nunca por esto porque es pasión y eso lo he leído yo. Bueno, pues esa gente que luego pague las facturas con pasión y ya está. Claro. Y que cenen ensaladas de sueños y fantasía. Y que cenen teclaos y ratones y ya está. Es que a comentarios de mierda les puesta de mierda. No sé qué quieres que te diga. Mati, ¿tú qué opinas de este debate? No tiene ningún sentido esa declaración. No sé quién la ha hecho pero el que la ha hecho es que la vuelva a leer, que lea su propia declaración, la lea dos o tres veces y se dé cuenta de que lo que ha dicho es una gilipollez. No tiene otro nombre, tío. Es una tontería. Creo que aquí el debate está en que la gente que llega nueva a los deportes electrónicos se cree que tienes que cobrar por ejercer un puesto. Ya sea un puesto para el que estás capacitado o no, tienes que tener un mínimo de compensación. Y eso es una cosa que con la evolución de los deportes electrónicos se está notando. Y llegará. Entonces, dime. Y llegará y llegará que en algún momento que la gente venga nueva y tendrá un sueldo pues razonable. Pero hay un detalle y perdona que te corte. Bueno, no, no, no. Sigue, sigue, sigue. Siempre hago lo mismo. Perdón. Nada, dar mi opinión y es que yo creo que todos los que estamos aquí hemos empezado de gratis. No, no. De gratis no, pagando. Y pagando, claro. Exacto, pagando. Pagando, bastante de más. Efectivamente. Y bastante dinero. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que hacer esa progresión, ¿no? Empezar desde abajo, después ya es cuando te llega en el tema que ha comentado Wenti, de los periféricos que te los puedes comer como el zapato que me tendré que comer yo mañana. Y después ya cuando realmente te has formado y ya llevas un tiempo en lo que son los deportes electrónicos pues ahí te da la opción de cobrar. Si te has movido bien, obviamente hay gente que cobra antes porque es mejor o porque se ha movido mejor pero depende bastante de lo que hayas hecho. Pero a mí, por ejemplo, lo que me da mucha rabia bueno, no es que me dé mucha rabia pero es algo que está ocurriendo día a día. Tú, por ejemplo, dices la gente siempre tiene muchas ganas de hacer cosas y de hecho yo lo tenemos a un muy buen ejemplo que lo sé en el chat que no sé si hace todo lo que puede. Y tú le dices vale, ¿te interesa hacer esto? Vale, ¿cuánto me das? No, esto no es yo te doy para que lo hagas. Es, ¿te interesa hacerlo y te damos lo que pueda darte? No, eso no me interesa. Pues entonces, tío, es que la gente dice muchas veces y eso es algo que tú, por ejemplo, decías yo he escuchado que no se merece cobrar nunca. Yo he escuchado y este es un normal que estáis sentado el gordo este que hace cobrando. No, te lo digo en serio. Sí, 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 es verdad. Lo estoy contando como una experiencia personal. Sí, sí. Pero cuando yo me estaba todas las noches durante un mes haciendo un mundial yo no veía a nadie decir ¡Joder, qué huevos tienes! Bueno, si había gente, ¿no? Pero no veía al mismo pavo diciendo eso. Entonces, a lo que voy es que aquí es muy fácil decir es que este no lo merece o sí o yo lo merezco o no pero luego la verdad es que no demuestra el que está o el que ha estado. Aquí hay un tema a lo que a mí más me gustaría resaltar una cosa es lo que ha dicho Quentin lo primero es que a ver si nos entra alguna vez en la cabeza que no hay dinero no hay dinero en la industria de los eSports en España. La gente que veis todos los días dando el callo no cobra las millonadas pero ni la milésima parte de las millonadas que la gente se piensa ¿vale? Hay gente que Directamente no cobra puedes decirlo Y mucha y mucha de esa gente directamente ni cobra ¿de acuerdo? Muy poca gente cobra del mundo de los eSports en España y hay gente que enseguida hace dos cosas y se cansa hace dos tonterías y dice ya me he cansado porque es que no sé qué de repente nos pensamos a ver es que yo he escuchado de jugadores decir frases como es que hay un club que se está haciendo rico gracias a que yo estoy jugando eso lo he escuchado yo y yo es que tú te estás haciendo rico porque yo tal y yo ¿perdona? pero tú me estás diciendo en serio y lo dice completamente en serio lo dicen completamente en serio hay una falta hay una cosa importante aquí Juste yo creo siguiendo con eso que has dicho ¿a qué llamamos hacerse rico? a tener un beneficio de un euro a tener un beneficio de un euro es que ese es el tema hay mucha gente que ya te digo que es que porque es así ¿no? hay una falta de de comprensión de lo que es generar dinero aquí importante falta de mundo si en parte es eso yo hablo con jugadores que se sorprendían porque un profesor de universidad cobrara 1200 euros al mes y esto es verídico que decía que esto era mucho dinero yo decía pues no sé tío entonces mucho dinero joder te lo estoy diciendo totalmente en serio verídico esto era una universidad privada este caso yo decía yo yo digo hostia pues si 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 era privada pero que decía eso que cobraba 1200 euros y le parecía mucho dinero que eso no se cobraba en casi un euro yo decía judy pues cuánto falta mundo aquí la gente efectivamente los elos comenta a través del chat que como siempre nos lo trae arriba como ha dicho cuentin lol al principio se paga o no se paga mi duda es se llega a poder vivir de esto como lo hacen los comentaristas coach analistas o lo que sean de deportes normales bueno pues aquí ahora contestará cuentin pero yo voy a decir una cosa antes de darle pie a él los comentaristas coaches analistas de deportes normales hacen un partido a la semana a ver a ver a ver no pero hay un hay un matiz muy importante ahí estamos hablando de partidos pero luego horas de trabajo si pero no no es que te digo en serio es que por ejemplo cualquier ejemplo que tú veas normal por ejemplo juan carlos rivero que yo creo alguien o el tío este de las motos nico abad que son gente que normalmente yo creo que en su mundillo no están muy bien valorados en nico abad no lo sé pero juan carlos rivero carlos martínez toda esta gente que son referentes en sus deportes llamarlo de alguna manera son luego directores de comunicación y de noticias de su empresa correcto entonces que tienes que estar ahí y hacer un montón de cosas más que no se ven de hecho lo que yo digo muchas veces la mayoría del trabajo que al final hacen los comentaristas que se dedican a esto como cualquier otro negocio el porcentaje mínimo del tiempo es comentar es trabajo de oficina en su mayoría si eh y de hecho yo lo digo muchas veces en los stream y la frase de además hoy me lo ha dicho que me dice güey cuentin que ven y voy y por el cambio me dice a trabajar ¿sabes? como dice por aquí arriba la producción coño que los programas no se hacen solos es que es verdad es que es muy importante que detrás hay mucha gente y que lo que dice cuentin que yo no llego me pongo delante hablo y me voy a casa que son muchas horas de oficina y muchas horas de trabajo hay mucha gente que me lo dice eso que siento cuatro voces y me voy es que la producción de un programa lleva muchas horas y mucho trabajo detrás que no solo son las caras que se ven que mucha gente trabajando detrás que no se ve es importante también y ese es el tema un consejo que a lo mejor mira ahora vamos a dar un poco consejos todos pero el consejo que yo voy a dar si quieres vivir de los eSport en lo que sea si quieres vivir de algo que es difícil ganarse la vida es trabaja y duerme ah creía que ibas a decir ahora que se acerca Navidad y de rodilleras pero bueno ese es el consejo que os da Bondalf pedir rodilleras el consejo que os doy yo es trabaja y duerme porque sobre todo si sientes pasión Lucas tú eres el que siempre a mi en Petit Comité me has dicho yo he estado dos años trabajando en Dimegio 16 horas al día 14 14 horas al día perdona y es verdad eso si si no a ver yo creo que comer falos no es la respuesta porque el problema es que el que come falos es come falos se quedará y al fin y al cabo pues si lo de comer falos pues te sirve para avanzar y escalar rápidamente pero no te asegura que en un futuro tengas un puesto asegurado porque al lamerle el escroto a una persona la otra lo está viendo y probablemente si hay una rivalidad pues probablemente te tache y en el momento en el que haya un problema con la empresa con la que tú estás trabajando la competidora te va a decir no mira lo siento mucho pero aquí no entras porque te hemos visto ¿no? te hemos visto del palo que vas entonces yo creo que al fin y al cabo lo más importante es trabajar 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 y trabajar es que el problema yo creo que es el enfoque que se le da y es que muchas veces tú no no sabes lo que cuesta el trabajo de los demás y no ves el trabajo de los demás porque por ejemplo yo me apostaría lo que sea a que tanto los chicos de la SL los comentaristas como los del LVP lo que sea me da exactamente igual aparte comentar tienen que estar analizando las partidas tienen que sacar datos tienen que hacer millones y millones de cosas joder Quentin tú tienes la taberna tienes muchísimos programas aparte y muchísimas funciones aparte entonces no es solo el comentarista no solo comenta sino probablemente esté haciendo muchísimas cosas extra que no se ven porque obviamente es trabajo de de sillón y es trabajo de de fuera de cámaras punto sí claro entonces yo creo que lo importante al fin y al cabo y aquí dejo mi punto es primero trabaja y demuestra lo que sabes hacer y después ya puedes seguir exigiendo y ya puedes eso lo importante una vez ya estás ahí puedes decir vale mira yo he hecho esto he hecho esto sé hacer esto págame porque coño es que me lo merezco no porque tengo cosas que demuestran que lo que te estoy diciendo que sé hacer lo puedo demostrar que lo sé hacer pero por eso de inicio te toca comer caca te toca ir a eventos colaboraciones streams y tal y y hacer lo que puedas y demostrar que vales para esto para que en un futuro obviamente no va a ser a corto plazo no va a ser en una semana pero que en un futuro si ven que tu trabajo es bueno te van a acabar contratando te van a llevar a un evento vas a tener una remuneración lo que sea no va a ser un sueldazo de inicio pues como en todos lados supongo pero el caso es que en este sector en concreto también yo voy un poco a la falta de cultura en general o sea lo del sueldazo y eso es que explica no no hablo de inicio explica en el oficio de cualquier cosa que no se empiece así es que yo no lo conozco hay muchos oficios estándar por así decirlo que decir no no es lo normal pero yo que sé si estás a una empresa ya creada que lleva mucho tiempo y a lo mejor entras como asesor de informática o como en redes sociales lo que sea el sueldo normal en esa empresa ya está estipulado seas nuevo o no obviamente estás en prácticas o de becario no es lo mismo pero siento claro pero es que este ejemplo es más el segundo no es el de sé por qué estoy formado en esto es que es lo que te estoy diciendo cómo demuestra a alguien nuevo y ojo yo insisto que a mí no me parece bien que esto sea así pero por desgracia estamos en un ecosistema que hoy es así tú llegas por ejemplo a Bondar y te viene alguien y te dice yo estoy capacitado para hacer esto y tú dices vale demuéstramelo y te llega y te dice mira tengo el título este y tengo experiencia aquí y aquí aquí ¿cómo se demuestra eso? efectivamente experiencia en el sitio este aparte de que puedes hablar con la persona para los conocimientos el sitio este lo habrá dirigido alguien y pues te puedes informar no es la primera vez no, no, no hablo de alguien que viene desde cero o sea supongamos el nuevo que de hecho la mayoría de gente que se está integrando ahora son de nuevas pues obviamente conversación entrevista o semana de prueba dos semanas de pruebas lo que no puede hacer es una persona que te dice que ese tiempo de prueba se trae tres meses no puede ser una persona que viene formada con X conocimientos tenga que chuparse tres meses cinco meses seis meses colaborando siempre en un puto duro porque es una persona que no ha tenido experiencia real anterior o experiencia demostrable o un trabajo demostrable si la persona tiene los conocimientos y te está cumpliendo la mayoría de clubes y organizaciones españolas relacionadas con eSport lo van a tener explotando el máximo tiempo posible y eso es así pero vamos a ver es que estamos separando hay que separar un poco las cosas una empresa normal fuera del mundo de los deportes electrónicos sí que puede tener dinero y un margen de maniobra mucho más corto para pagar y si alguien vale pero en el mundo de los eSport no es que a lo mejor en el mundo de los eSport tienes que tragarte dos meses de comer agua para demostrar que le sales rentable a la empresa si una empresa dentro del mundo de los deportes electrónicos ve que le sales rentable te cogerá seguro porque aquí hay mucho niño guay y eso quiero decir una cosa porque es que quiero quitarle a la gente los puñeteros pájaros que lleva en la cabeza pero son meses es que no son dos semanas no es un día me hace mucha gracia tío o sea vamos a ver que no nos equivoquemos que no nos equivoquemos que ahora mismo puestos de personas cobrando lo que la gente dice un sueldazo no hay en los eSports españoles y sueldos tampoco lo que es un sueldazo o sea ¿qué es un sueldazo? si hay hablo de con una mano o con dos manos los cuentas y seguramente serán o de la SL o de la LVP y altos cargos y olvídalo ¿qué dices? ¿qué dices? eh eh porque es lo que desconozco porque yo te digo descártalo descártalo ya vale pues yo te digo que cobrando un sueldazo en los clubes españoles vamos lo que es un sueldazo pero el sueldazo es que eso es lo que digo yo estamos hablando de 3.000 euros al mes es un sueldazo eso no existe eso no existe eso es rip pero es que eso es un sueldazo o no es un sueldazo eso sí sí no no es que por eso te estaba preguntando porque como te decía yo antes aquello claro claro o sea 2.000 euros bueno si tienes una carrera y has conseguido trabajar cosa que es difícil en España de tu carrera en tu puesto los 2.000 euros los rondas para mí un sueldazo son 3.000 pavos y 3.000 pavos en el mundo de los eSports gente que está en el chat gente que vea esto cuando sea quitaros de la cabeza de eso en los eSports no hay o sea si queréis venir a los eSports a cobrar un sueldazo de verdad estáis perdiendo el tiempo iros a otros ahí ya te va a jugar ser el mejor y gana todo exactamente pero vamos a ver vamos a poner un poco de índice de dimensión si los jugadores del eSports no cobran eso muchos de ellos como van a cobrar claro sí 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 totalmente de acuerdo pero ahora vamos a bajar el listón vamos a bajar un sueldo de 2.000 yo creo que de 2.000 tampoco hay no no vale vamos a bajar un sueldo de 1.000 en mi club te aseguro que no hay no pero en los demás no lo sé si los grandes cabezas de Giants lo cobran ya no lo sé a lo mejor Lucas ahí lo sabe los sueldos de 1.000 pues los cargos del VP 1.000 y algo cargos del VP altos o del SL altos ahí sí pero ojo cantamañanas que nos estás escuchando tú no vas a llegar y vas a decir yo quiero ser administrador general de la SL y valgo y te van a dar el puesto por tu cara de guay te van a poner un sueldo de 1.000 euros o sea porque no es así de obvio tú tendrás que currarte los huevos hasta que llegues ahí y luego tendrás sueldos menores a los que podrás acceder con mucho curro con muchísimo curro pues como ha llegado Quentin por ejemplo o como han llegado otras personas y de hecho te voy a decir más si quieres llegar a ser por ejemplo como soy yo a día de hoy jefe de operaciones de un club más o menos decente según el día que lo pilles vamos a decir te toca gastarte la pasta que es diferente así que este es el mundo real chavales que aquí no se viene este es el mundo real de los eSports no os estoy engañando lo estoy poniendo las cartas sobre la mesa boca arriba para que lo veáis ahora ya la decisión de si entras o no entras porque te gusta y asumes que esto es así es tuya y esto es lo que hay ni más ni menos no te he escondido nada pues yo creo que el resumen está poco tan de información que es que no el que lo quiera entender lo ha entendido y ya está yo creo que el resumen está bien hecho ¿no? por parte de Mati es que es verdad tío niños que me vienen pero no te enfades o sea yo entiendo tu punto de vista Mati y enfadarte pero es que sabes lo que pasa que está en WS en radio que allí se aman todos se dan besitos y tal y viene aquí que es al programa del flameo si llevo un mes sin dormir bien Mati ¿tú cuánto llevas sin dormir bien? no, no me enfado a ver es que a veces me indigna sí, sí es vehemencia es vehemencia es verdad que por ejemplo me vienen sobre todo con email porque yo creo que esto a la cara no se atreven a decírtelo creo ¿vale? me vienen con email diciendo que muchas veces que son por ejemplo tengo un email no voy a decir el nombre de un muchacho que me dice que es pro entrenador y te lo juro que no es broma de Pokémon que ha ido al campeonato del mundo y que cree que sería un coach de League of Legends de puta madre pero que por menos de 250 euros al mes no entrena ¿qué le contestaría a ese hombre? un abrazo dar un aplauso y le dejamos que se vaya le pondría ese vídeo tienes una respuesta muy profesional que gracias por mandar tu oferta la estudiaremos y te comentaremos no me molestaba ni en contestarle bueno pero es una respuesta profesional y de eso se entran un montón y yo creo que es porque la gente lo que has dicho tú Quentin no saben de qué va no pero es que suena a lo mejor un poco de de tonto que lo diga yo eso pero por tonto por mí quiero decir pero es que es verdad es que hay mucha gente aquí que no que no no han salido de casa porque es así es un mercado muy joven y la gente no sabe el precio de las cosas el precio del mercado en sueldos lo que cuesta mantener una casa cuesta mantener un coche que parecen tonterías pero cuántas veces y esto yo creo lo hemos vivido todo cuántas veces tú ibas al colegio y tenías un amigo que a lo mejor le había conseguido trabajo socorista un verano con 16 años o 15 y decía me dan 500 euros todo el verano me voy a pegar unas fiestas y decía joder que guay tal y luego dices pero eso con eso no llegas a ningún sitio correcto y lo digo de manera creo yo que bastante realista 100% sí Cambenabe comenta esta comunidad es muy joven la mayor parte de gente que está en este mundo no tiene tablas en resumen si queréis cobrar del mundo de los deportes electrónicos es muy difícil y hay que trabajar muchísimo 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 y además si trabajas llegas al final y si le pones ganas exactamente también está la parte bonita de la historia que es como tú trabajas que no llegas nunca eso es mentira eso no es así tienes que echarle huevos muchos muchos y va a ser difícil y va a ser duro y va a ser complicado y dudaréis pero si eres de los que tiran la toalla a la primera de cambio al pozo al perder dos partidos no no ay ya muchos déjame muy fácil quien también se puede ir al pozo y ya que hemos comentado bastante bien este tema y la gente lo está pidiendo también por el chat es las relegations este fin de semana mañana empiezan las relegations tanto de Europa como de NA Lucas tus impresiones así de hazme un resumen de tu vídeo porque la verdad es que las cosas se pueden poner muy chungas por otros temas que también iremos comentando quien crees que va a ganar este fin de semana se quedarán los de la LCS se colará Moussport o Gamers 2 a ver Moussport está más que descartado para mí eso es un 3-1 de Gambit aunque no descartaría el 3-2 pero ganará Gambit seguro eso es incuestionable la pregunta está en el segundo partido en el SK contra no es el primero bueno da igual el caso hay dos partidos el SK contra G2 yo creo que y lo he comentado en el vídeo las de ganarlas tiene SK porque obviamente son veteranos y yo creo que la veteranía hace mucho en este tipo de casos pero también he comentado que en el caso de que alguien empiece 2-0 ya sea G2 que es improbable pero puede pasar o empiece ganando 2-0 SK ahí es donde va a estar el punto de inflexión si gana 2-0 G2 probablemente sea un 3-0 porque SK se venga abajo y diga es que vamos a perder los trabajos venga chavales pam pam yo creo que ahí se vendrán abajo y encima con los problemas que han tenido con enrate tal todo este tipo de historias yo creo que en el caso de que empiecen 0-2 perdiendo se van a ir al pozo en el caso de que SK empiece 2-0 yo creo que ahí a lo mejor gamers chule pueden meter una partida pero yo creo que podrían ganar 3-1 fácilmente si empiezan 2-0 porque el tema de va vamos ganando 2-0 los podemos asegurar venga va ese tipo de de ánimo es bastante importante y en cualquier caso si empiezan 1-1 yo creo que todo se va a decidir en la quinta partida si es 1-1 para mi es 2-2 y el 3-2 se lo lleva el que mejor lo haga en la quinta partida y eso es muy difícil predecirlo Mati también os recuerdo a todos que mañana hay bastantes partidos de LOL a las 7 de la mañana empiezan los regionales de la LPL siguen no digas empiezan continúan perdón continúan que hago contra Snake y luego siguen no continúan hazle caso a Quentin siguen 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 no continúan siguen 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 no continúan y luego Invictus Gaming contra el que gane que posiblemente sea Keogu y que lo haremos el amigo Boleto y yo en el canal 10 por Maníacos for fun antes a las 11 empieza Jiner Green versus Caterrolster que como llegue Jiner Quentin como llegue Jiner a los mundiales y el miércoles las dos primeras partidas y el miércoles cuidado ¿te castellas tú entonces? no, mañana no mañana no le toca una cosa sobre lo de Jiner ¿no va a 1-9 contra Caterrolster? sí, va muy mal me ha parecido verlo a mí sé que va muy mal pero también hemos visto a un Jiner todo muy pasivo todo el split de verano y ha llegado a los regionales y yo no sé qué les ha pasado que han dicho mira, vamos a jugar a ganarles y lo han hecho bueno las dos primeras partidas de hoy la tercera y la cuarta no, no esas han sido un desastre pero pero hoy el otro día yo me he quedado flipando porque ha sido un salto de calidad buscando Nasor las composiciones mucho mejores que las que tenía el equipo de enfrente y yo creo en ese sentido han mejorado mucho en Jiner así que a ver mañana que luego mañana mismo Arro juega con Mau y le gana pues probablemente pero a mí lo que más me mola de la LPL de hoy ha sido que estés jugando en el 5-16 la LPL es en el 5-16 por cierto lo de lo de los colosos bien, ¿no? ahora, ahora, ahora ahora lo hablamos todavía queda programa no te rayes ahora lo hablamos yo sigo esperando alguna oi, 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 oi contra Lucas o a favor de Lucas y mío tiene razón disculpar oi, oi, oi porque para decirnos que era muy malo si no se iba a jugar bien rápido que se saltó pero cuando es permapick y esas cosas no espera ahora hablaremos ahora hablaremos ahora hablaremos de Gunplan y de los 5.16 que por fin lo hemos visto hoy en la LPL pero vamos a terminar de hablar del Spring Promotion de todas formas a las 11 Quentin en SL España LCK con Keires y Rarum muy probable mañana es en el canal secundario porque por tema dolarios ah, para que no coincida de acuerdo es en ESL barra baja LOL barra baja ES eso es correcto luego estará en Victus Gaming y tal si, pues si es lo que hay he casteado allí jajajaja luego tenemos Mati tus impresiones del SK Gaming versus Gamers 2 ¿alguien piensa que Gambit puede perder versus Moss Sport? no vale ese descartado no es que no pues ya está el Gaming que no, que no que no nos liemos gente del chat pero no está Forgiven hay mucha gente que mañana se va a sorprender Lucas eso sí ah, vale en Gambit Gaming que lo sepáis está Pinoy no está Forgiven ¿de acuerdo? y tampoco está el otro AD Carry que no sé muy bien el que era pero prácticamente la conclusión de eso es que va a ganar Gambit sí o sí el primero SK Gaming versus Gamers 2 es un poco el complicado Mati tus impresiones hombre ese en el que ya va a estar de entrenador ocelote correcto lo vamos a ver en el escenario era la pregunta era lo único que tenía dudas perdona perdona le dejarán llevar bufanda con el traje sí y sí Bondar perdón pero Bondar una cosa no es bufanda juraría que lo que lleva es un fular bueno la maricarnada esa me da igual a Bondar tampoco que ser tan a tomar por culo que joder es un crack tío y de Kiki no te he visto decirlo pero porque Kiki se la lleva con clase por favor siempre me compares la masculinidad de ambos sin ánimo sin ánimo de meter más leche si Kiki parece tío que va por invierno por la calle debe estar en una charra de calor por eso están juntos en el equipo bueno a ver yo a pesar de que SK Gaming ha hecho una temporada bastante mala creo que va a ganar SK no sé por qué porque es que ya te digo Gamer Chu nunca lo he visto un equipo sólido a pesar de que me encantaría de que lo fuera porque considero que es un equipo español y si encima me pones a celote de entrenador que como ya he dicho al principio creo que no tiene experiencia como entrenador vale conoce la escena vale conoce bastante bien o por lo menos creo que lo conocerá imagino como jugador profesional supongo que también habrá seguido un poco la escena estará informado de lo que está fuerte y no de lo que está tan fuerte y no creo que tome decisiones como las que hemos dicho antes de la duda cogete una Oriana o cosas así sino que estará puesto en materia a pesar de eso creo que no tiene experiencia y creo que eso se va a notar creo que se va a notar creo que lo vamos a ver perder en los drafts y creo que eso lo van a pagar en partida Quentin ya hay una cosa que creo que no hemos analizado hasta el momento y es para mi detalle más importante del SK SK como mañana pierda a ver que pasa con el equipo de LOL eso es lo que lo dijimos ayer y con el equipo de LOL no con el equipo efectivamente eso es lo que yo quería comentar y cuidado y en cuanto a lo que estamos hablando mucho de Zerot y tal yo a Gamers 2 jugando contra otro equipo pero otro equipo de la LCS le daría más opciones evidentemente de la parte de abajo el problema es que probablemente donde puedan sacarle más partidos sea en el emparejamiento de Kikis con el que tenga delante lo que pasa es que el Frenskeren me parece que está al nivel si no es incluso mejor y el problema está en que el mejor jugador y donde más puedes explotar la partida que es el Perth contra Fox vamos yo creo que sin ninguna duda porque vamos ya es idea de carry me parece lo que puedo deciros me parecía mal en mi lane pues eso se ha hecho un re-roll no se ha hecho un re-roll o sea ya ha vuelto porque la era de carry y jugó el mundial o sea que cuidado no es verdad es así y Gidius sí bueno que a lo que voy que yo no sé si se lo van a plantear mucho de los medios pero es que el Sint está rodando esa zona y Perth ahí no lo puedo hacer la ventaja que yo veo a ganar SK y lo único que veo que puede ser así un poco la manera de que gane Gamers 2 es que Ocelot le meta tanta sangre en el cuerpo que gane la primera partida y se venga arriba y ya está estilo SK con la línea de los viejos tiempos vaya o sea que tú crees que van a ganar porque directamente son mejores además sí 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 o sea no te digo que son mucho mejores porque el split de SK ha sido vergonzoso pero es que no veo a Fox tirando una partida de estas que quieres que te diga y Freddy aunque haya estado muy mal en Mitty tampoco me parece un crack que va a jugar arriba en todas las partidas pues no lo creo no lo sé yo creo que la presión que tiene SK ahora mismo encima los va a tirar al suelo de una manera impresionante y luego esas otras habrán entrenado más les vale como condenados todos sí se estaban haciendo fotitos de no sé qué actividad Noxiac y Freddy que he visto yo en Twitter pues como ese es el entrenamiento tiene tela el cachondeo de las vacaciones ¿no? bueno sí es que yo he visto fotos de Noxiac creo que era creo que era Freddy no era Svenskeren perdón era el jungla pero estaban jugando al counter no 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 estaban ahí en plan no sé con gente no lo sé no sé muy bien tampoco el fuste de eso no se me olvida una cosa hablabas de Noxiac hay que ver a SK sin Enrated que esto que suena muy agachondeo Enrated está muy mal y tal pero es el cerebro de todo el puto equipo por lo menos cuando acaba fase de líneas así que cuidado y en Noxiac a mí sinceramente no me ha parecido nunca una maravilla a la hora de tomar decisiones pero bueno a lo mejor me equivoco oye usted es un poquito que he hecho yo ahora porque estaban con un patrocinador sin más entonces tenían que hacerlo y usted ya están obligados pero están obligados tío a mí no me jodas porque vamos es que es lo suyo hay que justificarlo de alguna manera exactamente y no lo puedes hacer el domingo pues cuando el patrocinador quiere no cuando el equipo quiere eso es así eso es el que paga tío eso es como si a Mati le dice yo que sé uno de sus patrocinadores es T-Series a ver si voy a equivocarme de hecho me ha pasado te puedo poner un ejemplo a mis jugadores estando concentrados en Tenerife en la Gaming House T-Series dijo señores tienen que bajar a Madrid y hacer un campeonato en Mediamark y por pelotas tuvieron que bajar porque no le puedes fallar a un patrocinador tío si encima de que la escena española está así regular le fallas a las marcas pues las marcas al final se van de aquí y te dicen que os den por culo tío ya pero como ese que se vaya al pozo me voy a reír yo también de las marcas sí pues ese que se va tiene marcas buenas así que no es aquí tampoco y si ese que se va al pozo la marca coge otro club y le suda toda la polla correctamente así entre por ellos adignitas Europa bueno preguntaban por chat que si Forgiven podía jugar la tercera partida en principio sí cumplió dos partidos de sanción y en principio después de la segunda pero han tomado la decisión de que no y además eso iba a decir que me parece que anunciaron los de Gambit o me pareció verlo en su web o por Twitter que iban a jugar el relegation entero con Pinoy correcto sí pero yo eso lo hemos planteado alguna vez pero es que vosotros siendo realistas imaginaos los vais a sacrificar un posible bocinco para entrenar con el tío que va a jugar luego para montarlos que eso no tiene ningún sentido y hay otra cosa que habéis comentado en el chat que lo dice el Ose no tiene mucho que ver con esto pero que meterse con un cerote es verdad o sea y lo decía Lucas como jugador y como coach o como empresario a lo mejor no, eso quizá no pero como manager de equipo sí puedes a lo mejor justificar o cuestionar algunas cosas de las que ha hecho o hace pero como empresario vamos si hay alguien de duda que es el puto jefe de 10 es que no vamos no sabe hacer marca o sea directamente el que lo pone en duda y yo cuando me he cruzado con él además me parece una y luego en instancia corta gana mucho es un crack exactamente y algo que se va a decir alguno te invita a pizza y tal bueno mira yo con él tengo una relación hace muchos años y lo puedo decir que es que no es ninguna mentira cuando nosotros empezamos el programa de radio que bueno el radio de las leyendas famoso este o no tan famoso y random pero que hacíamos él fue el primer invitado que tuvimos y fue el primero dispuesto a ir sin decir ni sin pedir nada sí lo he hecho mucho de hecho y fue el que más nos ayudó al principio con una diferencia espectacular y él nunca nos pidió nada nunca nos exigió nada él se ha moldado así lo que nosotros nos pedíamos y eso es así que luego habrá gente que dice que es mentira pues mira esto lo he puesto porque yo lo hacía que no es que aquí me hayan pagado no no eso es totalmente cierto podéis encontrarlo en otras entrevistas y demás que Ocelote participa mucho con la comunidad y considera que todo lo que puede aportar algo que le vaya a beneficiar él lo hace y el que diga que no pues no tiene ni idea de Ocelote tanto que se agachó donde hago sus programas en televisión yo sigo esperando que aparezcan algunos pro players de los españoles a que digan algo y por lo menos se hable pues han aparecido han aparecido esta mañana Quentin sí no pero más de vez en cuando no un día y no hablo de los de Giants a lo que voy es que es muy bonito decir jaja mira el Super Mario se ríen de nosotros bueno es que por desgracia lo que nos toca pasar para empezar tú cuando yo empecé en esto tenía que explicarle a la gente cómo funcionaba ah juegáis con la maquinita tal no no eso no es así esto es competición tal pero ya hemos hecho está cambiando el discurso yo creo que sea un problema Ocelote es de la tele no 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 es cultural pero es el que está intentando cambiar lo que más lo ha hecho que queréis que os diga al que no le guste que le echa azúcar y aparte de eso yo en propios sitios a los que íbamos a hacer una LAN he tenido que explicarle qué íbamos a hacer y eso por suerte está cambiando que va a ir despacio pues sí es así pero oye que cada uno pongamos nuestro rayito de arena ya me gustaría que lo hiciéramos todos el tema de las declaraciones de Ocelote hay gente que se echa las manos a la cabeza porque dice va de flipado bueno pues puedes considerar que va de flipado o puedes considerar que da un titular cosas que la gente no suele hacer y se las marca de una forma impresionante yo creo que Bondalef es un poco hater en ese sentido y Lucas que no que escucha que yo le respeto infinito por como ha enfocado su trayectoria y siendo como soy yo no puedo decir no es que el tío es un prepotente vamos a ver yo soy el primero que la suelta sería muy falso por mi parte criticar a alguien que es prepotente por ser prepotente yo lo que digo que lo que no me gusta es cierta actitud que tiene como lo de ahora de coger el cargo de coach de coach tío creo que no es lo tuyo vale o sea como manager como director como el como más enfocado de marketing de showman me parece la hostia que ha hecho infinito por los esports en España porque si no fuera por él me gustaría ver donde estábamos aquí en España en los últimos años de verdad por mucho que se pueda criticar y lo que sea yo lo que critico es que creo que tiene el síndrome este de Peter Pan pero con su trayectoria profesional de los esports vale como que cree que ha sido más de lo que ha sido a nivel de jugador luego lo que ha hecho fuera de cuando dejó de ser jugador a mi me parece que es un tío sublime y ojalá a mi algún día se me diría los negocios como se dan a él o al menos el tema marca yo solo digo que Bondalf tiene que marchar ¿verdad Bondalf? yo me yo me tengo que ir ahora pero si tardaré 15 minutos y volveré ah pues a lo mejor vale vale entonces vuelves a jatear entonces seguimos jateando aquí que además tenemos que sueltas otra de las tuyas nada más venga ah claro lo explico para que se sepa yo los fines de semana no me quedo en mi casa estoy en casa con mi tío y que viva al lado yo ahora cojo mi PC lo recojo me voy al patio al lado subo y vuelvo a estar con vosotros si seguís aquí vida vida y obras de bonda primera parte de Cerve por el chat que por cierto podéis compartir el tweet podéis seguirnos por Twitter todavía no he puesto el Twitter de Quentin ahora lo pongo Quentin LOL de Cerve LOL dice Ocelote no está haciendo otra cosa que aumentar el crecimiento de la industria de los eSports que no lo quiera ver que lo insulte como persona pero la labor que está haciendo es innegable Lucas no te he escuchado hablar lo has dicho antes que como empresario bien pero como esto nada soy yo el único que piensa que tampoco SK tiene coax ni nada de eso y que puede motivar al equipo y darle energía al equipo para yo voy a ir más allá de eso incluso pero bueno ve más allá no no voy a esperar a Lucas Lucas es que no entiendo tu pregunta de mierda sinceramente es que no pero soy el único vamos a ver oh my god que le están dando hoy 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 pues eso solo pasa de lunes a viernes es que just es que no entiendo es que soy el único que piensa que puede servir como coax en este momento en este partido que tiene mañana Lucas Rojo persona amable yo en parte también y Lucas please que te cuento puede puede funcionar pues si como si yo que se se pone un zapato en la cabeza y les hace partirse la polla pues puede funcionar que quieres que te diga es que es que es que no entiendo responde Quentin porque es que a mi esto no me acaba de por cierto Lucas en el zapato ya hablaremos de eso en los próximos días ahora hablaremos del zapato si 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 voy a hacer por cierto chavales un segundo Quentin de aquí a la semana que viene al viernes que viene hay un sorteo de un cofre misterioso a todo aquel que siga Lucas Rojo el es rojo barra baja barra baja continúa Quentin que yo creo que si y te voy a decir porque creo que si porque hay una de las cosas donde más ha fallado Gamers 2 y estamos hablando siempre de los PC Vans y tal donde yo creo que ahí han tenido drafts bastante sólidos desde por lo menos desde que están en las Challenger pero donde siempre ha falleado y esto no es no es cuestionable es que ha sido así es en las partidas importantes de nos vamos a jugar algo han chocado por lo menos la primera partida si no las dos que han jugado el 2-0 que de tener al 0 te asegura que eso no lo van a hacer no pero que van a salir mucho mejor de cada grita vamos lo garantizo yo de aquelima seguro por conocerle a él porque no va a ser el típico porque yo sé que alguno vais a decir es que va a hacer el speech de venga chavales metedme en la LCS que me dejo estar aquí por la coñita el Twitter y ahí yo creo que que sí y hay otra cosa no estamos hablando todo el año de que los entrenadores de LCS hacen drafts malísimos y no aportan nada entonces si ellos están ahí ¿por qué no les pueden meter él? que yo no digo que vayan a entrar es otro debate yo creo que ha sido Quentin un acto de sí 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 si yo entiendo lo que tú me quieres decir yo en eso estoy de acuerdo a lo que voy es si es tan difícil justificar que él puede conseguir a mí me parece que yo no lo creo pero hay entrenadores en la LCS lo decimos aquí toda la semana lo digo yo el primero que parece que hacen drafts que no tienen ni puñetera idea entonces porque ellos sí están ahí y él no puede meterles y hablamos de equipos incluso la parte alta de la tabla que no tiene que ser ni de abajo eso es lo que yo digo que a mí sí que me parece que puede hacer un buen papel Mati tú como scouts el puede el puede ya lo he dicho yo antes puede hacerlo perfectamente pero es lo que he comentado antes yo por la información que tengo que ya te digo que lo mismo ojalá si tuviéramos suerte apareciera por aquí y pusiera un comentario en el chat que yo fuera pues sí he entrenado a otros equipos solo que vosotros no lo sabéis pero yo creo que en principio nunca he entrenado a un equipo y yo creo que esa falta de experiencia a la hora de jugarte una plaza de la LCS no es la mejor idea lo mejor que puedes meter es creo yo y es una opinión personal y me puedo equivocar cuidado que puedo estar pisando una mina pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es meter un entrenador con experiencia cuando te estás jugando tanto pero también he dicho lo que he dicho antes que es que a lo mejor no sabemos que clase de vamos a decir calaña hay entre los entrenadores que están disponibles porque yo veo que también van y vienen de un equipo a otro como si esto fuera el panorama nacional vamos o sea que pues yo que quiero que te diga vamos no sé ahora mismo como está la situación de LS que yo creo que el sí tiene equipo creo eh a lo mejor me equivoco pero el único entrenador disponible así un poco tal el leviatán le dac ahora bueno sí pero le dac a tres días no lo vas a ficharlo porque es que se clasificaron el lunes ¿sabes? en alburnear y eso es una cosa que os voy a decir hablamos siempre de tal escarra hasta el cereje un montón de semanas el tío este que ficharon de un cesto también consiguió que Dover y se rompiera el dedo por cierto el 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 señor Nif Alliance séptimo es que Prolly en el peor equipo de la historia de la LCS además yo creo de manera incuestionable no tiene por qué ser el peor pero el que peor jugaba seguro vamos y el más aburrido y esos tíos han hecho incluso campeones a sus equipos mirar H2K entonces yo que el disco os diga es que no lo entiendo porque hay jugadores preparados y otros no que tiene que enviarle Prolly a Ocelot como jugador de ser coach no nada nada claro cuando estaba y Brokensar es otro ejemplo también Brokensar con motivadores excelente Bubadub que ha metido a Cloud9 en el mundial cuando tenían a Charly que había ganado todo con ellos es que no sé hay que ser realistas que nos estamos moviendo en un conjunto donde los jugadores para los jugadores por lo que sea tienen un montón de peso y yo no estoy de acuerdo en que sea así ojo pero es así pero una pregunta Prolly no estuvo ascendiendo con el equipo desde el primer momento yes sí o había ascendido con algún otro equipo claro es que yo creo que esa experiencia no 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 o sea él había ascendido como jugador en complexity mierda lo he dicho pero que pasa hay una maldición yo en nuestro stream si te decimos Rarum y yo que no podemos nombrar a ese equipo es verdad es el equipo maldito y además es decir que de esos cuatro de esos cinco jugadores sí tres de ellos dos de ellos van al mundial otro ha salvado al suyo que es Rignitas y de los dos no se sabe nada pero pero vamos yo sí recuerdo a Prolly entrenando algún equipo Challenger Series antes de entrar en la LCS no claro H2K H2K el único pero es que solo las Challenger están en expansión ya vale pero yo que sé ha habido un no sé a mí me da la sensación de que punto uno y es mi sensación personal del salto de Prolly al entrenador de jugador a entrenador ha habido un intervalo vamos a decir apartado de la competición mucho menor que en el salto de Ocelote de jugador a coach vale punto uno porque es que no sé a mí la sensación que me da es que Prolly nunca se ha terminado de apartar del competitivo ha estado muy puesto y siempre ha estado ahí de una manera o de otra siempre se le ha escuchado que ha estado por la escena yo creo que Ocelote y renuevo como siempre digo no me gusta hablar sin saber pero es lo que da la sensación se ha dedicado más a la parte en negocio de su trabajo y de hecho si no me equivoco él tiene su cargo de editor general dentro de Gamers 2 vaya claro si bueno eso era de esperar la verdad pero a lo mejor eso le ha impedido estar tan puesto como un entrenador me refiero profesional o sea un entrenador que de verdad esté puesto y esté en lo que tiene que estar y ojo eso no significa que Ocelote lo pueda hacer porque es lo que tú has dicho y estoy totalmente de acuerdo como jugador profesional no tiene nada que envidiarle a Proli pero vamos a lo mismo es al revés de hecho cuidado no nos equivoquemos hombre Ocelote ha jugado mundial Proli claro por eso por eso te digo que lo mismo es al revés pero cuando lo meto en la figura de coach es que no sé tío hay alguna cosilla que me cojea no sé el qué eso sí es verdad pero bueno pero a ver Mati las dudas las hagamos mañana efectivamente dice Joaquinito95 cuando estaba en SK Ocelote tenía el rol dentro del equipo de animar al resto y subir la moral si lo hacía como player porque no como coach efectivamente JavierSan18 puf pero Ocelote ya tuvo problemas con LS acuérdate Quentin pues meteros en el Torin la entrevista que hizo Torin a Ocelote ahí se explica todo lo que pasó con LS hay una cosa que yo estoy de acuerdo con eso que tuvo problemas pero es que no me creo si el tío este está sin trabajo para él es la oportunidad probablemente no de su vida pero sí del año de llegar de nuevas coger al equipo meterle al LS y ya tener eso y encima si le dan lo que le acuerde que merezca la pena ganar pues mira mejor que mejor porque es que esta historia de no es que ha habido discusión irresoluble ahora Nea volvió a SK por ejemplo no no es que no es que que no me lo estoy sacando yo de la manga no creo que sea tanto yo creo que LS no podría volver a a trabajar con Ocelote ni The Fly de todas formas mañana amigo Quentin a las 2 a las 14 00 a las 14 00 porque normalmente empieza a las 5 que si otras veces es más tarde yo no entendía este cambio de horario este fin de semana pero bueno porque mañana es súper raro mañana nos queda muy bien pero el domingo cágate el orito ¿sabes? es súper raro el horario o sea ahora lo vas a explicar porque tú lo sabes mejor el DNA pero mañana empieza a las 14 y el segundo a las 19 no no el segundo cuando acabe el primero el segundo cuando acabe el primero no haber que esperar rotaciones porque la gente ya está allí si acaba 3-0 y acaba a las 5 de la tarde pues a las 5 y cuarto 5 y media lo que se tarde en cambiar de escenario como si en una partida de LCS se empieza y en el caso de Norteamérica del domingo yo no lo entiendo o sea porque es ahora cuando se cambia el formato totalmente y Norteamérica empieza a la 9 de la noche y tenemos dos mejores de 5 es que no lo entiendo es que hay gente hay gente que trabaja en mi equipo entonces ¿qué hago yo? pero bueno lo de mi equipo lo digo porque es que no entiendo este cambio de horario en el último o sea el último día de todo el año es que es el último se decide cambiar todo el sistema de los play-offs que llevamos siguiendo desde marzo es una puta muy gorda la verdad o sea que a mi me da igual porque lo vamos a hacer ¿no? pero pues que lo sepáis es que no lo he entendido o sea yo entiendo que para Norteamérica es mejor pero entonces porque este formato no se ha seguido todos los play-offs correcto no no es que de todas formas por muy mejor que sea no entiendo por qué no haces un mejor de 5 mañana y luego el CSNA y luego otro mejor de 5 tiene que haber algo ¿por qué? porque es muy fácil porque es el doble de coste eso ya te lo digo es el doble de coste humano llevarles dos días que no llevarles uno pues sí tienes razón eso está justificado desde ahí el doble del equipo de que tienes que encender además en el caso de la LCS para todos los que no lo sepan cuando hay producción en Europa Norteamérica también tiene que estar activo porque la señal se manda desde Norteamérica sí no es de Europa nada entonces pues qué quieres que te diga evidentemente va a estar el equipo de producción que tenga que estar que no sé quiénes son pero no tienen que estar ni Frick ni compañía no tienen que estar tampoco Dash y compañía no tiene que estar lógicamente tampoco la gente de la propia del propio sitio del propio evento para ver que la gente entra bien y sale bien es que trae a esa gente que movilizarla o sea que en ese sentido está justificado en mi opinión lo que no entiendo es por qué hoy y el resto de días no es lo único que no entiendo pues ya veremos el formato va seguro que para el año que viene el formato cambia mucho no os preocupéis diréis después de esto no tenemos nada vamos habrá cositas habrá cositas y después de los mundiales también y después de lo que viene después de los mundiales también por ejemplo ahora más tarde comentaremos un poquito por encima muy por encima la All Star mañana a las 14 en Quentin os lo casteará por ESL-Spain y la LCSNA también a partir de las 9 en ESL-Spain lo podréis escuchar en español pero a mi hay un tema una cosa una cosa mira que yo normalmente me quejo de que las páginas web no nos pongan pero o sea a mi no me interesa ojo porque es así pero el WP lo hace también y ya lo digo y el WP lo hace también y también lo podéis escuchar en inglés lo podéis escuchar en brasileño incluso en sudamericano pero es que no lo digo por ti pero como yo siempre me quejo de que no nos dice nadie nunca porque no es que no me lo inventes es que podéis entrar en cualquier noticia de esta de Weka y en España y me decís en la que salimos si es que salimos con no con la letra pequeña que es verdad que en alguna sí entonces por lo menos la decencia es decir yo lo mismo pero cuando hay gente aquí pues cuando hay gente aquí yo le digo lo suyo y mañana pondré igual que cuando estaba Lucas haciendo el canelo contigo en es el España pues puse los dos pues aquí se ponen se es eso lo que sea se ponen los dos y que la gente elija el que más le guste si pero haceros un favor si de verdad algún día queréis trabajar dentro de los deportes electrónicos en España todo lo que sea español apoyadlo como sea follow al canal si no os gustan los caster españoles lo tenéis abierto y lo muteáis lo que sea pero todo ese tipo de detalles que a vosotros os puede parecer absurdo ayuda de una manera que no os lo podéis imaginar un granito de arena hace un océano el caso 14 y el domingo a las 21 5.16 yo ha repetido la hora 50 veces 5 puntos para conectarme un poco Lucas para conectarme un poco Lucas tú como lo único que tienes que hacer es tocarte los huevos y flamear Lucas 5.16 has tenido un hueco entre los 50 millones de vídeos para Youtube que has hecho para ver algo de la LPL y del 5.16 Lucas coméntame 5.16 Lucas coméntame pues GAMPLAN ah bien bien vamos a GAMPLAN este tema me interesa claro que por cierto me gustaría saber que habría pasado si Ganketman hubiera jugado GAMPLAN antes a mi hoy me gustaría que estuviera Shadin aquí hoy otra vez y lo digo más que nada porque es el único GAMPLAN que yo he visto en todo el mundo hasta hoy los que he podido ver porque China no ha podido ver toda la seminatoria lógicamente que ha hecho el triple barril el único es que no ha hecho ninguno más ni Soad sacando carro con GAMPLAN si 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 está claro Lucas que pero es que lo ha resumido muy bien aquí el compañero Wentin si es que el problema es que GAMPLAN que ignora en este parche del 5.16 60% de armadura 60% de armadura con los barriles que quieres que te diga o sea un personaje que se puede buildear full daño encima ignora armadura no le hace falta en las últimas palabras pues que quieres full crítico te pega un hit y habéis visto lo que ha hecho Paun habéis visto espérate lo voy a buscar dame un segundo búscalo pero si ha sido un destrozo Mati no no ha sido un insulto yo eso me parece una locura pero yo creo que hay que añadirle otro factor yo no lo he visto me va a gustar hay que añadirle otro factor que ya lo dije yo el otro día y de hecho tengo una partida que es que es el claro ejemplo ¿vale? tengo una partida que juega la midlaner del equipo femenino me pasa por el chat perdona en la que si si no te preocupes en la que llevan en la que llevan los mismos minions la midlaner lleva más kills y gunplank farmeando con los barriles la verdad es que el tío era un fenómeno farmeando con los barriles va 6.000 de oro por encima es que parece una tontería pero que tú puedas farmearte todas las oleadas porque la gente muchas veces se ciega en que es solo la oleada de la top link mientras está la fase de líneas y es solo la oleada de la top link va bien el problema es cuando gunplank empieza a decir no espérate que voy a empezar a coger cosas por ahí con los barriles y empieza a ganar pues eso un poquito más de oro que aproximadamente que estamos hablando a lo mejor de un 20% más de oro por minion o un 10% más de oro por minion no no que dices que dices es más es un 33 yo hice el cálculo del 30 claro yo hice el cálculo del 30 pero alguien me ha dicho exagerado pero bueno al final es un 33 porque ganas 8 y dan 24 25 los de atrás menos vamos a hacer ahora a juntarlo todo un tío que te pega una hostia que se hace full daño como dice como dicen por aquí mis compañeros que te indora el 60% de la armadura y que encima ha comprado ítems por un valor del 30% más que tú es que te tiene que romper la cabeza por pelotas tío lo mires por donde lo mires yo por lo menos lo mire por donde lo mires salvo que el estompees directamente desde el minuto 1 yo creo que va a escalar mejor que tú por números solo por números para haceros un poco de referencia a la gente que nos esté escuchando por radio o lo que sea la imagen es de 4 jugadores de Invictus Gaming de la partida de hoy recibiendo los cañonazos de Gunplan y perdiendo prácticamente la totalidad de la vida hay dos que se les ve prácticamente toda la vida en rojo y da mucho miedo para aquellos que nos estén escuchando en la radio Quentin tú viendo estas imágenes ¿qué opinas? yo opino lo mismo que opinábamos Lugas y yo hace un mes y medio bueno no sé cuánto era hace un mes sí más o menos es que no sé ¿qué quieres que te diga? que el personaje no está bien y lo peor es que dice Lugas un 60 ya ya pero es que ahora son 50 que tampoco te lees que hay un gran margen exactamente tampoco es que vaya a ser eso la panacea por eso a mí me gustaría que viniera Sarin porque recuerdo que la última vez que vino entre comillas lo defendió un poco y me gustaría ver qué sigue opinando porque yo creo que ya hemos visto tantos casos de tantos gunpranks que deciden una partida ellos solos pero si es que ya no es que lo decidan es que ahora es el primer pick sí, sí, sí claro, claro pero que el problema no es ese tampoco Matt es que Sarin dijo no, no que Gunplank no se va a jugar es que vino también es que el primer día que lo dijimos Lucas y yo dijo que en el chat y yo le quiero mucho le tengo un montón de aprecio y tal pero nos dijo que el personaje era muy malo y no lo iba a jugar nadie y lo peor es que también añadió cuando salió lo de Mordekaiser que tampoco se iba a jugar Mordekaiser que no se iba a jugar Mordekaiser cuando en las partidas de la Insomnia 55 es un ban es un ban porque en Platino a partir de Platino vale tiene un 65% de winrate de AD Carry tío que me estás contando o sea que me estás contando pero si es que no se ha hablado del Mordekaiser si no se ha tocado estamos ya en el 17 señores queda uno solo cuidado queda un parche es cierto y ya solo queda un parche queda un parche damas y caballeros yo creo que en el 18 pegarán un barrido general ¿no? pero basado en qué Mati si las estáis cilares solo que uno van a cambiar y la competición tampoco porque no hay ya pero basado en que esto va a ser un desastre tío de mundial como estén todos como estén les carnes por ahí repartiendo estopa en la jungla con cristales en su propia jungla bueno también te voy a decir una cosa que se apañe el equipo el lado rojo ¿qué quieres que te diga? ya pero escúchame y si no que haga la táctica del Quentin que dejen a dos abiertos que ellos elijan uno y tú te quedas con dos sí sí claro queda así estoy de acuerdo es que es la única escapatoria en realidad que tienes cuidado pero ¿te parece normal meter un parche así a este tiempo o poco corto? a mí me parece mal si hubiera habido si hubiera habido dos detalles el primero es esos jugadores esos personajes no se pueden jugar para ver cómo evolucionan porque yo creo que tampoco los hubiéramos echado de menos en el mundial o la alternativa número dos que es que tienen este parche a dos meses vista no a 10 días o 15 que es lo que va a pasar con el 5-18 exactamente sí pero en el 5-17 pufan al Darius y todo el mundo cogiéndoselo diciendo que está súper roto bueno pues en el 18 se le baja para eso está bien lo que no está bien es que haya 15 días de margen en el último parche en mi opinión Darius le estoy metiendo yo a estopa y está fuerte en línea pero cuando sale de línea sigue siendo el Darius de siempre por eso sí pero el tema está en que en el mundial el metagame va a cambiar desde cuando empieza a cuando acabe aún siendo el mismo parche porque ocurre siempre menos para el Samsung White que va a tener sus personajes para no jugarlos y no enseñarlos y vamos lo digo siempre el Samsung White porque es el único equipo de la historia que ha hecho eso y ha ganado un mundial y el otro detalle que el tema de los colosos que hablamos mucho de Skarner pero es que el Mordekaiser famoso este cuando puede hacer el tío push de A3 y consiga más experiencia que teniendo A3 delante que a nivel 12-13 es que eso yo no lo veo aquí comentado nunca porque es que en competiciones es muy famoso ver doble split push 1-3-1 pega te puede llevar el dragón gana más experiencia sigue solo haciendo eso y ya sale ganando y tampoco tienes que ser aquí Einstein para saberlo vamos en la nota si lo sabes todos sus equipos en Europa aparte de que todos saben que el mundo lo están entrenando por algo será me gustaría contestar al chat una cosa sí que he visto el Darius de DG pero sigo opinando lo mismo Darius en la línea está muy bien pero en teamfights el caso de DG es un caso muy peculiar hablar de Koro es el mejor pick que hay hay un pick que te puede si tú no le ganas la línea con Darius o te la mantienen en fights van a ser mil veces más útiles que tú Lucas no estaba jugando Koro hoy no estaba jugando Koro creo no en la top lane así se lo dan a Koro no a mí sí a mí sí claro Lucas ¿podrías explicar lo del triple barril? pregunta Joaquinito95 sí que pones vamos a ver pones dos barriles uno donde el otro no tiene visión pones uno más o menos intercalado tira la Q y cuando ha explotado uno y va volando a otro le pones otro donde está él entonces explotas el segundo y el tercero le da eso lo puede esquivar claro y se lo pones y eso ¿se me escucha? hola sí hola hola digo y eso lo han nerfeado ahora porque lo han puesto en medio de 0,25 segundos 0,50 segundos de delay al placement del barril pero es una teamfight porque igualmente si el barril está ahí el barril está ahí lo puedes poner igualmente sí sí digo el combo de tres digo el combo de el que estuvimos viendo estos días que hemos visto creo que ha sido hoy que va a ir mamá hasta hoy creo exacto a lo mejor había pero no he podido verlo vaya sí vamos pero eso que lo hemos visto estos días y con el último parche con el 5-17 que hemos recibido en Europa y en Norteamérica ya está nerfeado porque no da tiempo material quiero decir si no van a poder ya con casi 0 con nosotros menos el comentario venía a que me hubiera gustado saber que hubiera pasado en Europa y Norteamérica si con que va a lo hubiera jugado antes que lo hubieran visto ¿sabes lo gracioso? no ha hecho nadie es que no ha hecho ni uno escucha escucha ¿sabes el chiste? que Freak en el Spotlight lo hace ah vale pues mira ese es el chiste el chiste auténtico es el tweet que has puesto tú creo que ha sido esta mañana ese es el chiste auténtico tío lo del cuéntalo tú tío ¿por qué has puesto tú lo de la Nidalee? bueno lo han dicho no ha sido Riot directamente lo han dicho Doha y Smithy los casters de la LCK que han llamado al barril de Gunplank AOE Nidalee Spear o sea una lanza de Nidalee en zona básicamente y se han quedado tan anchos es que es la mejor definición sinceramente es que es que es muy bestia además esa gente sabe lo que dice no son cuatro randoms en Twitter diciendo locuras son gente que has llevado tiempo ya metido aquí y es que yo creo que es que se vea al Dilea Legua que no tiene ningún sentido tío 1200 1400 de daño veía yo que hacían los barriles espera aquí está la foto que han subido diciendo que que Pound quiere ser el que coja el One Piece sí 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 le ha pasado es que no debo el chat no debo el chat perdón oye pues a mí me parece que Eduard Gaming tiene opción de ganar el mundial por mucho que vayan como segundos y tal por cierto hoy me ha avanzado un grupo alguien por por Twitter y me ha resultado gracioso SK Telecom Eduard Gaming Tizolo Mid y Origen en el mismo grupo eso puede pasar claro que puede pasar sí y también estaba la opción y un primero claro y también estaba la opción creo que ni a CLG ni a Cloud9 les tocaron un chino un coreano en su grupo sí es verdad pero vamos es que yo lo he comentado estos días es que y me dijeron porque puso un tweet de decir que Norteamérica va a pillar en World lo que no está escrito y me dijeron yo también lo creo yo también lo creo vale esto es opinión vale me dijo alguien a mí no sé quién que si lo tenía tan claro yo dije mira tú vas a T y esto no es cuestionable que todo el mundo todos los CD2 y CD3 quieren a CLG en su bombo todos es que no hay ni uno que no lo quiera y el que diga no que quiere ganar a los mejores es punitero postureo para quedar bien el objetivo mundial es ganarlo y si tienes un grupo en el que tú tienes a tres equipos malos como el pasado Samsung Galaxy igual te daño pasa porque Eduard Gaming y HQ eran peores de lo que son hoy pasa al grupo sin enseñar nada se lo puede permitir y luego sale esto para en playoff es mucho mejor y además si tienes a SK Telecom a Eduard Gaming y bueno imaginaoslo que no puede ser y a Fnatic y al mismo grupo que se maten y que se cae uno fuera de verdad es que el que no opine eso es que miente y si pudiera ser LGD con Eduard Gaming en el mismo grupo de bombos la gente lo querría para quitarse a uno de en medio claro también te digo que bendita suerte el que tenga el segundo de ese bombo pero bueno eso sería otro debate Bondals no me has comentado nada de lo que has visto hoy en el 5.16 no me habéis comentado ni a Fiora ni me habéis comentado a Skarner es que no entiendo es que no entiendo Fireball ya muchas más dominancia de Gunplan pero no me habéis comentado ni a Skarner ni a Fiora pero que quieres comentar pero vamos a ver este es el Federal por Federal número 27 esto que dijimos de Gunplan 28 pues el título pone 27 creo ah vale no se lo ha actualizado vale 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 que esto lo dijimos Lucas en el 4 pero si es que os estoy preguntando por Skarner y por Fiora están mal todos mal muy mal y Fiora no la juegan más porque ahora en Corea por ejemplo se está viendo mucho mal Fite que quieres que te diga no y que bueno eso hay que ver creo que estaba en Reddit hace puesto poco que en High Yellow vale o sea Diamond One Master y Challenger los Colosos son Pico One en todas las partidas y eso es así no hay porcentajes no hay porcentajes en el 100% hombre alguna habrá que se escape pero en el 100% de las partidas de High Yellow así por donde ahora vamos a decir el 95% los Colosos los 4 son Pico One en las partidas y esa me parece mucho mejor que el que gano que pierda ¿qué quieres que te diga? es que hay muchas cosas ahí tío muy discutibles pero el problema escuchad una cosa callaos la puta un segundo el problema aquí vale es que no es el que Darius esté roto o Darius esté bien no es que han tenido que sacar el malfite el malfite que no lo juega no lo jugaba ni Jesucristo han tenido que sacar un personaje que está hecho para hacer shutdown a personajes que están rotísimos porque tienen que recurrir a un personaje que se builde a full armor y que escala full armor es que me parece ridículo que tengamos que recurrir a esta situación que tengamos que ver el malfite porque el Fizz está OP que tengamos que recurrir el malfite porque la Fiora está OP porque el Darius está OP y es que aun recurriendo al malfite el Darius estuve yo casteando una partida de Odoamne contra Besichachi hay un momento de la partida en el que a Odoamne le da exactamente igual toda la armadura que tenga Besichachi le da igual porque le mete una Q y le quita un cuarto de vida y es en plan tío en serio esquima con sustain que es lo que le falla a Tashicura escala la E penetración de armadura o sea no te hace falta pullearte penetración es que es ridículo la situación la situación en la que estamos ahora en el tema de los colosos es ridículo y espérate que de momento no hemos visto a ningún jugador jugando Garen no hemos visto a nadie jugando a Split Push con la nueva build es que el problema señores es que esto no lo vas a ver hasta el mundial claro exacto ese es el problema que es que en el mundial se va a desarrollar el metagame es que ahí es el primer día y el primer día la gente lo va a flipar pero la gente que quiera los que vayan a curar el primer día el primer día va a ser el mejor y los analistas van a estar más perdidos chaval a eso me refiero a eso me refiero SK Gamers 2 mañana en qué parche juegan 14 creo que es el 15 no 14 oficial es 14 vale 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 la información oficial hasta el día de hoy es 14 que todos los play-offs y todas las mierdas estas se juegan en el 14 en Europa claro vale 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 entonces nada entonces no tengo nada que comentar ya veremos que locura vamos a ver mañana cuidado eh es que ahora queda un mes de especular o sea para el trabajo de los analistas hay una cosa que también quiero saber yo que lo estoy planteando estos días conmigo mismo a ver qué opináis no no es que es que es algo que que tengo la duda porque cuando llegue el mundial seguro que alguna vez lo comentaré cuando lleguen las últimas rondas ¿con quién entrenan los equipos? ¿con los que juegan? ¿cómo? ¿cómo? ¿perdón? ¿te refieres a de ese mismo instante? ¿con quién entrenan? pues con los tops que se hayan quedado fuera ¿con los que se hayan quedado fuera? venga venga con los más tops que se hayan quedado fuera ¿pero quién va a querer entrenar después de que se fuera un mundial? ¿deje de ser tonto? ah pues pues no lo sé cómo funcionará eso la verdad es que me pillas es una pregunta porque yo me la estoy haciendo y no se me ocurre claro pero te refieres a Screams entiendo ¿no? sí sí eso es y te crees que a lo mejor no puede haber dinero por medio pagando para que la gente diga vamos a a ver escúchame que quiero responder aquí a Glor tú un segundo Matt dice Glor que no se puede decir que no se ha visto porque no sea un torneo conocido pero que se ha jugado o sea me estás diciendo Glor que en un torneo que lo han visto 20 personas 20 personas y las 60 que estaban en mi stream que lo estábamos comentando ¿me vas a decir que eso es representativo para que la gente se pueda orientar? ¿de verdad me lo estás diciendo? es como decir que ahora mismo en la Domino's Go for All o en la LVP pueden orientar que hay unos equipos que hay unos equipos muy buenos estos equipos podrían aprender pero a ver a ver no dice que no se ha visto no dice que no se haya visto que me puedes decir que no se ha visto porque no sea porque no sea un torneo conocido pero no que no se ha jugado si no vamos bueno vale quien solo pisa jugar todos los días el Giants el Darius pero yo coincido con con Lucas yo creo que eso no puede ser un indicativo de unos Wolves tío correcto me encantaría que lo fuera ojo el primer beneficiado de que eso de que la gente que pilota los Wolves ponga sus ojos en la competición española soy yo pero no creo que eso vaya a suceder nadie va a contestar a la duda de Quentin es que es una duda muy buena hay que darle muchas vueltas pues yo creo que pondrán pasta de por medio y se pondrán a jugar scrims con mira te voy a decir y ya aquí cada uno puede entender que la pasta la pasta pero no te engañes si por poner un ejemplo LG de Llega Semi del Mundial echando a Team Solomid ¿vale? y otro equipo echa yo que sé a a cualquiera de los que juegue por ir más lejos QTigers QTigers juega con LGD y QTigers le da igual aunque le pague lo que haga si ya están fuera ya tienen su premio claro yo opino como tú pero es que hay que ser realistas en la vida tú de verdad vamos no lo sé me parecerían la la profesionalidad que no hay en ningún sitio en ningún campo del mundo en el LOL yo no creo que vayan a jugar yo creo que no vamos te digo una cosa de cara a la final que juegas con el que vas a jugar a final no 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 tiene sentido no tiene sentido hay una semana de margen que no son dos días a ver no lo sé a alguien se le ocurre una idea yo creo que sí que pueden jugar con los demás vamos a ver con los otros pero que la idea es que los otros quieran jugar claro yo creo que sí o por pasta de por medio o por simplemente quiero que ganes EDG contra LGD y soy coreano y quiero que mates a LGD por todas pues soy SKTT1 y te voy a ayudar a ti EDG porque me cae mal LGD o lo que sea y además de cara preparar más de temporada LCS que va a ser dos meses después tampoco es tan descabellado no sé pero sí es que es una opción de jugar con los mejores del mundo y entrenar no has pasado de ronda pues tío pero si esto lo llevas haciendo desde el principio del mundial bondal y además es que dos meses después el meta ni se parece es que ese argumento tampoco me vale mucho yo creo que los jugadores después de perder una competición como el mundial tío que punto uno te tiene que dejar tocado lo último que quieren es jugar contra el que van a ver la final olvídate es que no van a querer yo no querría por lo menos es que no pudo que quiera entrenar ninguno de los dos el que pierda o no entrenan o entrenan una semana que entrenan antes de la final de hecho me gustaría saber qué pasó el año pasado te voy a dar una posible solución ¿vale? que es que se haya formado un equipo nuevo en Europa panchina no sé qué no sé cuántos y quieran empezar ya la pretemporada y tengas la suerte de contactar con ellos y pataplas claro pero es un equipo nuevo ese es el tema no es lo mismo pero es una un parche tío vamos a decir que es un parche yo creo que no yo no ese KTT1 no se mete con eso ni de coña con el ciro yo qué sé tío acaba de una squad yo qué sé imagínate que oye que comentario suena mucho agachondeo y seguramente alguno diga vaya comentario de mierda pero un beso a Ex Nilo imagínate que Gambit Gaming ahora se queda en la LCS todo correcto y montan otro equipo muy prometedor pues yo creo que a lo mejor puede ser una opción para yo creo que la peña no se ha enterado de nada de lo que estamos comentando estamos no se ha enterado la pregunta estamos hablando un tema que ha propuesto Quentin porque hoy es el viernes random de como entrenan los dos equipos que están ya en la final del mundial pero vale también los que están en semis o los que están en semis porque porque Spartos tiene siete equipos bueno seis equipos ahí sí me parece que tiene sí aún puedes hacer algo sí pero en semis ya tío que quedan cuatro equipos ahí ya está todo el pescado vendido y sabes que uno de los que hay ahí son tu próximo rival y si te quedas fuera te has quedado fuera y lo que quieres es desconectar de la competición ya tienes tu premio y olvidarte yo no es que no estoy yo tan seguro o sea pues yo sí eh yo creo que sí yo no estoy tan seguro de eso yo me imagino por ponerte un ejemplo que vale esa muy pequeñísima escala vale pero yo llevo a mis chavales a la final cup por ejemplo y jugamos esa pequeñísima escala eh ojo pero es que no me crucifiquéis ya ya pero no me crucifiquéis pero es que te voy a decir porque no me vale porque jugáis el mismo día todos ya 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 pero bueno es que no ha sido siempre así no ha sido siempre así como que no hola final cup yo bueno vale porque yo tengo jugadores que he conocido desde la época yo he tenido jugadores que han jugado los días anteriores en All Stars y en Historias vale es otro caso diferente vale pero escúchame yo voy todo el fin de semana y mis jugadores normalmente pues por ejemplo Rubén jugaba el sábado el viernes si no me equivoco el sábado y luego jugaba el domingo si pierde el domingo en la semifinal yo creo que lo último que querría Rubén y tengo mucha confianza con él y estoy prácticamente seguro y pondría la mano en el fuego sería jugar otro partido lo que quieres bueno yo ya he hecho lo que tenía que hacer ahora quiero desconectar un poco de la competición que ya he terminado y lo último que quieren es creo yo jugar creo yo que sería jugar sobre todo sabiendo ya como has quedado y que de ese partido no vas a sacar nada en claro porque vete tú a saber ese equipo luego para la siguiente temporada lo mismo ni existe pero no es lo mismo que estamos hablando o sea que te decía yo si 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 que es lo mismo lo digo para la gente que no opina como tú y como yo yo opino más o menos como tú pero vamos a ver después de estar desde enero jugando Everhagen ha tenido parones que ha jugado dos partidos por semana pero bueno que te quemas al final no es así de verdad es que yo no sé si te pagan si te pagan pero vamos a ver que muy bien Lucas perdón Antonio que te paguen pero que aunque te paguen tú juegas y le vas a poner la misma gana que si estuvieras jugando tú eso no se lo cree nadie hombre ahí te doy toda la razón ahí te doy toda la razón yo creo que a partir de cuartos de final ni siquiera merece la pena y por ejemplo lo que está diciendo me decían en el chat que Samsung White jugaba con Blue hombre es que la misma organización ese ejemplo también es un poco claro es una excepción de hecho que jugaran entre ellos a lo mejor es lo que te está confirmando que encontrar equipos fuera de tu propia organización para jugar en esos momentos es jodido no no lo has hecho como idea no creo que y que también y que también coño que vas a hacer vas a darle posibles claves estratégicas a otro equipo para que se las filtre a tu competidor yo no lo creo pero estamos volviendo a lo de siempre la puta regla que llevo yo comentando desde que Riot hizo la mayor cagada de la historia en los deportes electrónicos y sobre todo en Corea ¿por qué cojones quitas a los sister teams? ¿por qué quitas y pones que tienes que tener una norma en la que en la competición solo puedes tener un equipo? yo en parte sí lo entiendo no me gusta pero es razonable yo también lo entiendo pero sigue siendo una cagada enorme porque si no este año ibas a tener te digo un ejemplo ibas a tener a Samsung White y a Samsung Blue otra vez y a Samsung Grey ojalá te descuides ojalá como jugó Samsung White el año pasado en el mundial no se ha visto ningún equipo ojalá Quentin y se puede interpretar esto como queráis se puede discutir algo si quieres no 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 hay nada que discutir nada como las rotaciones que hay de ese equipo y todo que ha sido el mejor el mejor equipo de la historia en un mundial ojo hablamos me atrevería a discutiros cosas hablamos de a un torneo de un mes porque para mí en ese KT de Com de Season 3 de Winter y de ese es el mejor equipo que ha habido ojo personal pero lo del año pasado de White a la hora de guardear y outplayar a todos es que eso es incuestionable vamos sí 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 pero que sí pero que yo ahí discutiría que habéis dicho de todos los tiempos y hay cosas que se pueden discutir y te voy a aportar más datos es el único equipo que ha jugado en grupos de 6 partidas diferentes 5 ADK y 5 medios 5 toliners diferentes baneando su mejor personaje del jungla que era el Rengar todas las partidas para no tener que elegirlo es que estos son datos que no me los estoy inventando no 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 que sí que sí pero que yo también he visto los mundiales pero de ahí a decir que ha sido el mejor equipo de la historia de League of Legends no te quito la razón claro pero has escuchado lo que has querido has escuchado lo que has querido no 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 es que yo he dicho el mejor equipo de la historia en un mundial mundial yo creo que es de acuerdo en un mundial hay cosas que os podría discutir podemos hablar podemos hablar de que probablemente probablemente SKT haya sido el mejor equipo de la historia del LoL eso es indiscutible o sea es que eso es que es imposible negarlo ahí estamos todos de acuerdo pero lo que es en un mundial te lo discutiría también o sea es que a ver yo no creo ni creo que Samsung Galaxy White haya sido el mejor equipo de LoL en un mundial por lo menos no de forma tan tajante pero yo creo que habría que ver mucho con qué rivales ha jugado y de dónde ha venido y en qué circunstancias o sea yo creo que habría que analizarlo todo el campeón más contundente vale ahí te doy toda la razón no tengo nada más que discutir en ese aspecto el campeón más más contundente que más nivel tenía o sea que su nivel era muy superior al del resto estoy de acuerdo no tengo nada que discutir entonces pues que bien que bonito que nos estéis discutiendo por ejemplo por cierto antes lo que comentábamos de los dos equipos Samsung compitiendo entre ellos nos lo ha pasado Messi Unstoppable bueno nos lo ha pasado Riva siempre lo tiene Messi Unstoppable que está ahí dándolo todo Luxoimum el tema está en las rutinas y en la capacidad de Samsung Web para reconfigurar su estilo de juego y crear subestrategias no sé son muchos factores que analizar ya tenemos ahora dos semanas sin LOL dos o tres semanas sin LOL o sea que vamos a estar sacando temas de donde sea no os preocupéis LOL hay LOL de máximo nivel internacional no efectivamente pero que seguro que habrá salseo seguro que habrá salseo a mí lo que me da rabia es que vamos no sé si este año se hará pero que no sé de nada de información de las bootcamps tío es que no lo entiendo tan difícil es hacer un video nada nada es que no dicen nada y lo peor es que aquí Rayos que siempre ha hecho de los equipos del ECS norteamericano no sé por qué de esa región sí y del resto no o sea que no te digo que me hablen de lo que están jugando de cómo lo están de la casa de un video log tío como se dice vulgarmente 5 minutos una semanita por cada equipo y GG aunque sea con cuentagotas pero algo ¿no? que sí es que vamos a llegar allí el primer día ¡buah! primer partido Fanatic contra X por ejemplo ¡buah! y y es el único momento que vas a tener para ver cómo está cada uno sí porque no tienes ni puta idea a ver supongo que Montecristo sacará su típico análisis ¿no? de todos los años de los walls sí pero no es el que falla el 50% de las cosas que dice porque tampoco sobretener ni puta idea no te equivoques pero mira yo no soy muy fan de cómo dice las cosas y de lo que dice pero Montecristo todas las votaciones de todos estos no les al final la gana bueno vale eso sí tú te acuerdas del artículo que sacó sobre el primer bueno no era mundial miento era el All Star famoso en el que iba Norteamérica Europa tal en el que a Europa nos dieron stop a todos que Sainvicius jugaba con el famoso Nautilus Jungla sí sí que Montecristo por ejemplo a Europa la ponía muy 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 por encima de Norteamérica que era la única realmente duda que podía haber porque te digo una cosa es que hay un detalle yo no tenía tan claro yo pensaba mejor en China pero tú pensabas que iba a hacer lo que dijo Eduard de hemos entrenado dos partidas estamos perfectamente mañana jugaremos ocho más porque esto es buenísimo este hijo no lo restará que el de San Bayern pero y te voy a decir más en el ejemplo de Montecristo fue muy lamentable el año pasado bueno sí Montecristo dijo el año pasado y se le tachó de loquísimo que iba a ganar White y además que iba a ganar bien y que el mejor jugador iba a ser o Dandy o Mata él votó por Dandy y se le tachó de loquísimo se le tachó de loquísimo búscate sus amores inside no lo recuerdo los veo pero no lo recuerdo yo voto por Blue él y otro votan por White solo difieren en el MVP y en el Mundial a mí yo dije me está gustando más White opinión de cómo se estaba jugando y está bravao que es que no me lo estoy inventando pues ya no se va a ir a YouTube y miradlo Quentin no tienes ni puta idea todos los enfrentamientos entre cero muy bien y que aquí lo que importa es cuando se juega hoy no lo que se ha hecho por ejemplo porque entendidos en el chat siempre aparecen 50 millones claro lo que voy es que lo hizo contra Corriente y se la marcó no acertó el MVP porque se lo dieron una mata se lo habían dado a Dandy yo lo he tampoco bueno y te voy a decir más a mí es que hay una cosa que no entenderé desde el año pasado que no tiene mucho venido a cuentos que he marcado a quién es el mejor equipo del año porque se habla de que Samsung Blue fue el mejor equipo del año pero la realidad es que Samsung Blue ganó un split de OGN quedó segundo en otro y en el mundial perdido en semis entonces si contabilizamos por competiciones sí pero qué vale más ganar un split de OGN o un mundial hombre yo creo que un mundial yo obviamente cada uno le da valor personal a las cosas ¿no? de lo que ha hecho pero es que se afirma con mucha contundencia por un mejor equipo del año de poder perder 3-0 en semis como se perdió sí, sí, sí en eso sí estoy de acuerdo totalmente perdón ah, dejo el monólogo no, no, no y creo que lo que dices joder que si está claro y además que se te nota que eres seguido de todo esto y que lo tienes súper controlado pero es lo que volviendo un poco atrás yo me imagino que Montecristo como todos los años siempre sacará su vamos a decir artículo como lo quieras llamar hablando un poco de cómo está cada equipo ¿no? en realidad la pregunta es esa información ¿de dónde la sacará? porque no hay información ¿la va a sacar porque él va a tener esa información? punto uno ¿o se va a basar en lo que ha visto antes de todo esto? o sea lo que ha visto durante los splits y por lo tanto es fiable lo que vamos a ver lo que vamos a leer ¿hay alguien que realmente pueda darnos información sobre cómo están los equipos a la hora del mundial? porque yo por lo menos no tengo ni puta idea yo ahora mismo ni puta idea que tengan acceso pero pero vamos yo es que opinión yo creo que ganaría muchos puntos si fuera el propio equipo que nos lo dice pero no te lo va a decir no, no es que no va a salir en ningún sitio vamos salvo que este año ocurra lo que no ha ocurrido nunca en la historia del LoL por lo menos desde que tenemos el formato de mundial es este más largo no sé es que no bueno de Europa si se supo porque se supo que no habían hecho una mierda en su día en Shanghai y ya está en el resto tampoco se supo si habían entrenado lo que habían hecho qué preparación llevaban pero bueno eso lo entiendo porque tienes que guardar un poco tus estrategias claro pero si bueno perdón no dejo a nadie perdón perdón no no a mí no sé si alguien tiene algo más que decir pero a mí me interesa lo que tengas que decir al respecto por lo menos acerca de los equipos y demás y mientras Quentin va pensando si hablar o no comenta Lord21 que es Lord si no lo conocéis SKTT1 del 3-2 AKTB Wolves 2013 y Winter Perfecto es el mejor equipo de la historia Samsung SSW Samsung White Wolves 2014 ha sido el mejor equipo de la historia en un torneo jugaron como quisieron con el resto de los rivales eso es indiscutible si queréis más argumentos tenéis la lista de Zorin que es bien reciente Quentin dime lo que tú ibas a decir es que yo sigo pensando deja un rato yo sigo dando de vuelta no te voy a dejar muchos ratos porque nos quedan 7 minutos y quedan 3 semanas donde vamos a poder hablar de LOL y de los mundiales y del high train vamos a hablar de los coaches cuanto antes nos hubiéramos que vamos a hablar de los coaches mejor hoy no hemos hablado de los coaches gracias no sé a qué Riva tiene que estar ahí haciendo palmas detrás de su pantalla diciendo ponernos mal que no hemos hablado de los coaches ¿estás contenta Riva? sí a ver estoy contenta pero porque se iba bueno sí pero no un programa que tenemos pensado especial donde yo quiero hacerlo ya un poco mejor con tiempo y con gente en condiciones y no que siempre no con vosotros claro no es que siempre terminamos hablando pero tarde mal y nunca porque nos va justo el tiempo porque es un tema muy largo y genera mucho debate y al final pues se queda todo un poco traído por los pelos así que he dicho que no se hará los coach hasta que se preparen un programa en condiciones ahí está Lucas hoy te he visto te he visto en el último tramo callao has leído algo en el chat que te ha puesto mal pero no no pero es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Quentin es que o sea estoy completamente de acuerdo cien por cien si no añadiría cualquier cosa como lo que añadió de Samsung White y demás pero o sea es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice no no le falta la razón no le falta la razón yo creo que estábamos todos de acuerdo en principio y estamos todos de acuerdo por cierto también la noticia del All Star que al final no la hemos comentado pero como también es una noticia a largo plazo pues no tenemos prisa en comentarla ya se han anunciado vamos a tener para mí hablando de eso el timing malísimo el timing de anunciarlo o de hacerlo no de anunciarlo de hacerlo que me parece perfecto me parece muy pronto pero súper pronto cuando el mundial ya ha empezado no sé la gente lo ha de sí han anunciado ¿ves? han anunciado el All Star 2015 cuando todo el mundo cuando podéis leer la noticia en onlylol.es que también tenéis el icono ahí en la esquina cuando todo el mundo está pensando en los mundiales en que van a terminar las fases de la gente que se va de los equipos que se van a los mundiales de repente te sacan lo del All Star yo es algo que no entiendo pero para nada ¿hay alguna información de que se originará bootcamp en China-Corea? eso no lo sé ¿alguien lo sabe? lo que sí que hay perdona un momento es un vídeo que ha subido celote a su Facebook en la bootcamp de GamerChu cuenta ¿qué hacen? nada simplemente están un poco de cachondeo pero se les ve que están en la bootcamp y ya ha aparecido gente pues criticando que estuvieran de cachondeo no sé yo creo que a pesar de una bootcamp no es tan ¿dive? Mati que ya han puesto dos tweets tanto Kikis como Inner Flame diciendo sauna, jacuzzi y sala de vapor no he estado tan relajado como esto como esto en mi vida mañana estoy todo para mañana va por ellos que estoy listo no sé qué o sea que se ve que les ha mimado bien ha sueltado los dólares el amigo pero eso está bien ¿no? sí, sí, sí está guay pero por eso que hay mucha gente criticándolo y lo que quería es decir que joder a ver que tenías a tu equipo concentrado y relajándose previamente a un equipo o sea un partido perdón yo creo que está bien no creo que sea ninguna locura ni nada disparatado y el que lo vea como algo disparatado creo que está equivocado pues mira eso mismo es lo que yo pido del mundial tal cual es que no digo que te hagas en nada más de los equipos que van al mundial están reunidos ¿no? y ¿qué tal? están concentrados o que yo que sé ¿algo? pues una pregunta y usted ¿a mando un saludo a media vida de hoy o no? no porque tampoco habéis dicho muchos tacos no pero saludad coge la costumbre oye a ver si luego la gente que luego va diciendo que solo insultamos que hoy hemos dicho muchas cosas sin insultos la gran mayoría no tampoco se insulta solo aquí creo ¿no? alguna vez que hay alguno pero ya está no lo he estudiado hijos de puta ay un saludo a media vida ves ya está oye ya nos podemos hay que respetar a los foreros ya por eso por eso los saludamos desde aquí ¿qué sería de la mayoría de las salsas sin los foreros? no 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 existiría ahora no existiría claro y nada de eso aquí lo que mola es dar caña pues muchas gracias a todos por pasaros Riva ¿tú estás contenta con el nivel de flameo del día de hoy o qué? eh sí 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 bien no está bien hombre nos tenía ahí nuestros momentos pero ha estado bien claro y ya cuando empiecen la semana que viene que veamos qué ha pasado con Oceroti y compañía ese cagambio que semana que viene mañana mañana lo verás tú yo mañana no hago programa pues nada Lucas consigue las trinquillas y hacemos tú y un programa mañana vais a hacer un programa o sea mañana es el día tú no ves el chiringuito ni nada de esto que lo hacen el día importante no se esperan a otro sois una panda eso lo iremos pensando en el día de mañana que como ahora me ha no te reyes que mañana hay programa o sea es que no sé pero vamos a ver el día importante o sea mañana o sea el día que puedes no hacer programa es el lunes incluso mañana tiene que haber programa y el domingo también lo que pasa es que el domingo las horas que va a acabar el ECC Santa Americana son muy malas ¿vale? es Captain Hazle caso al puto Quentin me cago en Dios mañana capa capa si mañana hacemos programa capa si mañana hacemos programa pero como no vas a hacer programa mañana entonces que pero que quiero ver el chat de capas a que Reddit y los foros hayan ardido para que nadie tenga nada que decir capa si mañana queréis programa mañana tienes programa y usted empieza por favor a trabajar ya está la realizadora dando la vara con el a las pruebas me remito mira el chat ¿no lo has pedido? si la mayoría son de Lucas rojo y de bondad y como no has especificado esto te pasa por no especificar y como no has especificado ahora te lo comes oye esto es lo que hay lo que quiere que te diga no he dicho nada raro ¿no? no lo hemos hecho lo hemos hecho que lo hemos si lo hemos hecho y no hacesle caso al tío este no tiene ni puta idea pero si no vine porque no le da la puta gana si no vine porque no le da la puta gana lo que pasa es que otras veces no lo hacemos porque porque tenemos 10 minutos de programa la verdad empieza EU tenemos 10 minutos entre una cosa y otra ¿sabes la ventaja que hay mañana? que no es así que mañana empieza temprano las partidas mañana empieza temprano damas y caballeros desde las 11 o incluso desde las 7 de la mañana en 7 horas podéis tener LOL de primerísima calidad de primerísima calidad excepto a partir de las 2 que es lo que nos importa a nosotros y con lo que nos vamos a reír después una cosa que no sea máximo nivel yo quería decir que no sea bueno tampoco merece que digas eso creo yo vale pero vamos también vuelvo a decir lo de antes el tema de los horarios y los timing y esto porque el hecho no se unifica cuando juegan todos los equipos es que no lo entiendo Quentin cuando yo he dicho que quedan 7 minutos de programa y que quedan ahora mismo 0 bueno ¿y qué tiene que ver? este debate es interesante ¿o no? yo ya con el timing yo estoy ahora mismo en el loadín del LOL que te diría estoy en cuenta al final al final siempre es lo mismo tío que Juste es un presentador bastante eh relegable y hay hay una cosa que no me puedo ir de aquí sin comentar Lucas ha dicho a través de Twitter ¿vale? ah el zapato que él se va a comer un zapato sin una semana me supera sin una semana me supera en followers followers en Twitter cuidado en Twitter claro en Twitter pues que se come un zapato Lucas tiene ahora mismo Lucas tiene ahora mismo te lo voy a decir 995 995 por el culo de la vida un saludo a media vida voy a poner su Twitter por aquí para que todo el mundo le siga acabamos de ponerlo acabamos de ponerlo lo acaba de poner Riva por ahí todo el mundo puede seguir a Lucas sin ningún problema a mí también me podéis seguir ¿cuántos hay que recuperar? sí pero ahora mismo no interesa eso ¿cuántos hay que recuperar? a ver exactamente ¿cuántos hay que conseguir? es que yo veo a Quentin diciendo seguid a Lucas Rojo porque es un analista muy bueno y si eso se consigue y mañana al final del chiringuito de FIDAL por FIDAL tenemos a Lucas comiéndose un zapato bueno Injustificado tiene ahora mismo 1.274 followers correcto ¿qué la ha recuperado en este mes tú? claro lo llevas a tu canal principal con 26.000 personas viéndolo pues no por calidad no por calidad sino por gente que lo ve nos faltan 280 y mi esposa Lucas Rojo comiéndose tampoco son tantos vamos a ver amigo Fireball dime amigo Lucas mira yo aquí me he marcado un Telecin ¿qué quieres que te diga? sí esto es lo de siempre si la gente lo sigue es por algo efectivamente pues ya está nada más que decir es que es que es verdad vamos a ver además te voy a decir otra cosa aquí no se elige por el contenido de lo que se ve porque eso lo pueden ver en otros 20 canales algo tiene que tener el canal que se elige por lo que se elige y cada uno puede tener su teoría de conspiración pero la realidad es la que es viernes 11 de septiembre todo aquel que siga a Lucas Rojo luego le haré una imagen Yuste dime yo solo te digo que de momento ya va por 1.200 ya va por 1.200 estupendo mañana lo tenemos 1.300 esto es fácil esto se consigue fácil ¿sabes qué es lo que pasa? que está Lucas está Lucas cada 2 por 3 diciéndome eres un envidioso porque te estoy superando en mi web pues ahora te vas a comer vamos a ver voy a contar una cosa para todos aquellos que espera espera a ver lo que cuenta Quentin y así vais a ver como lo que acaba de contar Fable no es así no es cierto lo que Fable dice es al acabar un programa mira a Lucas y dice Lucas has ganado X y yo he ganado X-25 qué cabrón es verídico vamos que me llama Alejandro o por lo menos no siempre no siempre o si no empieza él madre mía oye todos los días es verídico es verídico pero es la única forma que tenemos de pagarnos a nosotros mismos yo voy a ir actualizando aquí cada 2 por 3 mil 4 bien poco a poco pero para que veáis que la que no todo es la envidia que hay veces que hay envidia sana y bonita y que si se tiene que comer Lucas Rojo un zapato a mi me va a encantar eso también ahora cuando se coma el zapato volver a seguirme ¿no? hay una manera de ayudar también a contribuir a este que es hacer un follow a Fireball no 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 nada de un follow a Fireball nada de un follow a Fireball a ver esto puede llegar ahí te la he liado vamos a ver no 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 nada de un follow a Fireball porque tenemos un problema el viernes 11 aquí vamos a ver quien tiene más y si tiene más Lucas se come un zapato no nada de un follow a Fireball eso está feo yo te lo digo en serio ese no es el trato Quentin aparte de que Lucas se va a poner malo le veo el día limita es el propio viernes es el viernes veo como has hecho esta apuesta si es como la mía de Dragon Ball tío la tienes perdida seguro que cabrón Quentin no te crees no crees que mi capacidad empática puede hacer que yo aumenta en followers de aquí al viernes sé sincero no entiendo la pregunta señoría no crees que mi capacidad empática puede hacer que yo gane más viewers en una semana que Lucas pero es que se come un zapato tío con eso no puedes competir no 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 como no te comas algo tú peor eso come el zapato tú a ver quién no sé claro claro échale huevos es lo que hay tío no 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 de hecho hay una skin ah todo el que siga a Lucas el rojo barra baja barra baja de aquí al día viernes 11 si lo estáis escuchando en diferido y es el viernes 12 y es el sábado 12 pues sois tontos de acuerdo el caso se sostea un cofre misterioso entre todo aquel que lo haga de acuerdo ahora haré una imagen la subiré para que amablemente sigáis a Lucas y un cofre misterioso para que le sigan eso es muy ruin que si es muy guarro si pues ya sabéis hay tres maneras seguir a Lucas porque queréis ver el zapato seguir o desseguir a Fireball para que sea más fácil llegar a la cantidad y seguir por los RPs o por el regalo misterioso por el cofre misterioso he botado a Morgan en línea por si a alguien le interesa muy bien de acuerdo te la casteamos ahora te la casteamos ahora poner el Dragon Ball el Dragon Ball de Quentin para cerrar el programa ¿en serio? oye yo ya me he acostumbrado a ponerlo y la gente lo peor es que lo sigue pidiendo entonces no sé si uno el vídeo demasiado bueno cosa que creo que no dos a la gente nos gusta ver nos gusta le gusta ver cómo hacemos el ridículo creo que es la alternativa razonable y la tres es que la gente quiere quedarse sin oídos y sin tímpanos creo que es pero ¿sabéis qué es lo peor? no, no, no es que hay una cosa que aquí la gente no sabe que aquí el que se tiene que escuchar esta mierda con todos mis respetos soy yo porque vosotros estáis en llamada y os da igual pero el que tiene aquí el que se lo tiene que tragar al volumen al máximo es aquí el puto presentador de mierda pero a ver capaz me ha gustado la frase ha definido perfectamente la situación sobre todo las cuatro últimas palabras arroba bueno arroba capa no capa si queréis la cancioncita de marras y ya está pero vamos a ver ¿por qué pones capa cuando sabes que es una batalla que tienes perdida Fireball? porque porque quiero un poco de interacción con la gente quiero ver que en el fondo la gente me escucha capa si queréis la canción de Dragon Ball al final y ya está mira hay un capa por ahí hay más capas vale pues ya está pues joder hermano nosotros nos vamos pero volveremos gracias Quentin por pasarte una vez más a vosotros pues sacar un tema que me hace venir hombre ves es que es que se lo he dicho mil veces a Fireball que que Quentin no no viene por los mierda temas viene 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 si es que voy a inventar mello temas para que venga ha visto como la gente no sé por qué quiere escuchar el Dragon Ball no lo entiendo de verdad pero es así no sé gracias Mati también por pasarte hijo mío un placer gracias Riva por estar detrás de las cámaras y controlar que todo funcione medianamente bien gracias a ti y nos vemos mañana mañana no mañana nos vemos mañana después del ha seguido vamos a hacer programa mañana es que mañana le gusta o no le gusta ese día de hacer programa pero mañana te vienes o no eso ya no lo puedo asegurar mira pues intentalo a mi me ha dicho que sigo privado intentalo hay fotos que demuestran que no lo que está claro es que si no haces programa no va a venir así que por si acaso tú hazlo ah mira si no lo hago el no ya lo tengo pues si lo hago pues puede venir a Lucas y a Bondal pues que le den un poco por saco por cierto arroba l rojo barra baja barra baja para que se coma un zapato el viernes que viene en directo muchas gracias a todos los que habéis venido y ahora pues ya sabéis a disfrutar de llega por el sonido tú vas a poner sonido sí pues chavales a disfrutar de Dragon Ball by la gente de SEL España hasta mañana adiós 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 tú y yo lucharemos los dos volando volando siempre arriba siempre arriba nunca un amigo abandonaremos juntos podremos romper un ITV juntamos nuestras manos combatamos al mar que nos persigue luz, fuego, destrucción el mundo puede ser una ruina no lo podemos permitir luz, fuego, destrucción a nuestros enemigos hay que vencer luchando hasta el final luz, fuego, destrucción la paz en el universo adén a ver hemos de hacer un mundo mejor luz, fuego, destrucción la fuerza de la verdad nunca morirá no morirá no, 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 no no, no, no yun, fuego, destrucción chalao 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 cuente adiós mundo gamer cabrones chalao chalao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!